Bienvenidos chicos a un nuevo directito Son las 4 menos 5 de la mañana Hostia, puede ser el directo que más tarde abro en mi vida, la verdad, confirmado Si, eh Ahí, y muy importante chicos, muy, muy, pero que muy importante chicos Perfecto Perfecto ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? Hostia, es que el problema es que no veo, en plan, yo hago, con este ojo no veo esa parte de la pantalla con Alfonso aquí, eh Un poco, a ver, espérate Es un poquito, un poquito Ahí Bueno, eh, está bien, más o menos ¿Qué pasa amigos? Eh, si, son las 4 menos 4 minutos de la mañana chicos, de la madrugada Se me ha antojado hacer directo amigos, la verdad A ver, realmente Franelo, por cierto, ve poniendo Una carrera con uno de los nuevos coches que tengas por ahí Último explot, así puede ser Eh Parkour o larga, larga, larga Me he levantado hoy chicos Mira, me acosté ¿Qué escucho? Hostia, la Play 5 estaba vibrando, súper raro Es que la Play 5 no la tengo puesta en el soporte Voy a ponerle el soporte para que ventile bien, ¿verdad? Me la voy a cargar, pero bueno Me he acostado a las 4 de la tarde Me he levantado a las 1 de la madrugada Y mi intención hoy Es Quedarme todo el día despierto hasta las Me he levantado a aguantar hasta las 8 o las 10 de la noche Y acostarme muy temprano Para ya recuperar el horario bueno, ¿sabes? Es mi intención amigos Y estas horas Dani, pues En fin, lo que acabo de explicar Eh, chicos Vamos a jugar Con Con Dos coches en el día de hoy Pero en directo, ¿cómo que en directo? No estoy entendiendo nada Vamos a jugar con dos nuevos coches, chicos Que no han salido aún en GTA V Pero Franelo, como es un enfermo Los tiene ¿Vale? Pues eso Ah, no, no, no Franelo borracho Hasta las 10 de la noche Quiero acostarme hoy Antonio Gracias por los 12 meses, amigo Chicho, bonito Gracias por los 3 meses, amigo Grande Carlos, también Gracias por los 2 meses Ahí se filtró una imagen De una parte del mapa De GTA VI Una que tiene forma de picha, ¿no? Sí, sí Parece que al final Roberto va a meter Un mapa un poco apoyado Bueno, amigo Pues eso Oye Vamos a jugar con coches Que aún no se han visto, ¿eh? En GTA V En plan Que están por salir Si es que Franelo Me invita En plan ¿Por qué tan tarde, bro? Es que Claro, es que lo acabo de explicar todo Y ahora es cuando está llegando la gente Ahora lo explico otra vez ¿Cuánto llevas sin dormir, bro? Pues me he levantado hace Dos horas He dormido nueve horas, chicos Me he despertado a las 1 de la mañana ¿Qué os parece? Un buen horario, chicos Tratando bien a mi sistema nervioso En fin Tratándolo bien, chicos Mirando por mi... Por mi... Por mi... Por mi salud En un futuro Horario sano, efectivamente ¿Qué horas en España? Las 4 de la mañana, ahora mismo Dani Me instalé el caballo de The Modern Warfare Remastered Para jugar con ustedes De locos, Mati Eres grande, bro Michael Gracias por el primer mes, amigo Grande, Michael Nadie Hoy me quedo de empalma Haciendo un trabajo Va a ser mi compañía Perfecto, Chicla Pues... Ya sabes Te pongo a hacer trabajillo Ahí, tranquilillo Mientras ves aquí Careritas Facilito Perfecto, Mati Muchas gracias por descargarte El caballo de The Modern Warfare Remastered Una pena que es que ya no vamos a jugar más La verdad Ya no... Vale, hostia Tenemos que llegar a 30 personas Sí, sí Byron, Byron, Byron Gracias por los dos meses El chaval se pone tres veces El mismo nombre En fin, no tiene sentido Ha ganado Argentina, eh, chicos Ha ganado Argentina Una pena Que la victoria haya sido Porque, bueno Porque a Messi Se le hicieron firmar En un contrato del PSG, ¿no? En plan Messi firmó Que iban a ganar el Mundial, chicos Entonces al final Estaba todo comprado, ¿no? Una pena ¿Nos han sido tiktos de eso, tío? Hay tiktos de eso, eh En plan De que estaba el Mundial Comprado Pero, bueno Vamos, vamos Nada, nada Fumada, fumada, chicos Grande Messi Grande Messi Que en Canif Gracias por los dos meses CTG Renas Gracias por el programa, amigo Ahora Ahora ha dicho sin llorar Coño, que estoy de broma Que lo he dicho De bromita, tío Si yo A ver Sinceramente Es que a mí Messi Me causa ternura En plan Sinceramente A ver Primero prefiero que gane España ¿No? Obviamente A ver, en verdad Me la suba completamente Pero Messi Pero Messi Como que Un chavalita Y buena gente ¿Sabes? Entonces Como que Se merecía ganar Ganarlo ¿No? Para tener todos los títulos Que se pueden tener Messi como que tú lo ves y dices Que tengo ganas de darte un abrazo ¿No? Es buena gente, bro ¿Sabes? Jairo Gracias por los dos meses Te prega, amigo Te mando un abrazo gigante Jairo Y un beso, crack Tony Montana Gracias por los cuatro meses, amigo Grande, Tony Vale, somos Están entrando cada vez más gente, chicos Me gusta Vale, vale A ver Chico, es que Antes de empezar el directo Le digo a Ken Ken, ve haciendo una miniatura troll Y una miniatura del nuevo coche Porque Vamos a Para tener la miniatura rápido Justo cuando acabe directo Para poder programar vídeo ¿Dónde está Ken jugando, chicos? Está jugando Nah, Ken Pero juega Y mientras estás esperando y eso Pues haz la mini un poquito ¿Vale, Ken? Me va a pasar la mini A las tres de la tarde Somos veinte Pero tiene que haber más gente, ¿no? No trabaja, Ken, chicos No trabaja nada, tío No trabaja, Ken ¿Para cuándo el GTA 6? Prontito, chicos Me gustaría Que se uniera la gente ya ¿Sabes? Para jugar ya, tío Pero no se está uniendo la gente Está dormida la gente, Dani Ya, bueno A ver, la gente de Latinoamérica No, de España ¿Hay alguien aquí de España ahora mismo? No creo que haya nadie de España Porque además mañana es Oye, qué día es, tío No sé ni qué día es Bueno, hoy es martes Mañana es O sea, es martes ahora mismo Hermano Y todos los que decís yo No tenéis que ir a clases, tío Sí, venga Ahora todos sois de España, chicos Ahora todos sois de España Que sí A ver, habrá gente de España Claro, o no tenéis clase O yo qué sé O no estudiáis O yo qué sé, tío Claro, sois mayores Ya veis Perfecto, perfecto Fantástico, chicos De repente Toda la gente que está aquí Es española Perfecto, chicos Perfecto Vale, somos 20 Inicia ya, franelo Que para la siguiente Sundo más gente ya está Inicia ya Inicia ya Yo soy del Vaticano En el Vaticano vive gente, bro Yo es que A mí me dicen en el Vaticano Y me imagino Allí a Jesucristo, tío En plan Andando por la calle Con 450 papas A su alrededor, ¿sabes? Franero no inicia, chicos Le cuesta un montón ¿Cómo le está costando iniciar, tío? Para mí en el Vaticano Vives Jesucristo, tío Te lo juro, ¿eh? Eduardo Gracias por el primer mes Eduardo Grande Eduardo Gaming Mira, chicos Vamos a hacer una cosa Todos los que no seáis españoles Os tenéis que suscribir Así hacemos Hacemos una Una resta, ¿sabes? El número de espectadores Restamos todos los que os habéis suscrito Y entonces ya queda La gente española Eso no falla, chicos Venga, suscribiros Suscribiros todos Venga Eso no falla, ¿eh? Es una resta, chicos No falla Vale, vale Vale, Franero Perfecto 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 ¿Cómo me suscribo si ya estoy? Eh, suscribiéndote en nivel 3 En plan, si estás nivel 1 Te suscribes en nivel 3 ¿Sabes? Soy un desgraciado, ¿eh? Soy un poquito Soy un poquito Desgraciado, chicos Bueno, amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa? Que este coche no está en GTA V Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que este coche literalmente no está en GTA V, chicos Lo que pasa es que Franero está completamente enfermo Y ha logrado meterlo Y podemos jugar con este nuevo coche Que meterán en las próximas semanas Pero lo que pasa es que lo tenemos a nosotros ahora aquí ¿Sabes? Porque somos los más wey del mundo, chicos Hostia Ay, pensaba que me habías troleado, Fran De verdad Digo, me voy a chocar con el techo Menos mal que no ha sido así, ¿eh? Ya me estaba poniendo nervioso Pues sí, chicos Este coche saldrá en las próximas semanas No sabemos cuándo Oye, tiene ahí delante como dos faros ¿Veis eso? Tiene los dos faros normales del coche Pero en medio tiene como dos cosas Tundra No, pero ¿Qué es eso, tío? No sé qué es eso Este es otro coche que parece que lo han hecho sin gana también Es que mira el coche Un coche que parece que lo han hecho Mira, mira, atentos Funciona bien el carrito, ¿eh? Funciona bien el carrito Funciona bien el carrito ¿Estracción delantera? No me lo puedo creer ¿Estracción delantera el coche, tío? Creo que no, ¿no? Chicos, por cierto Garraclada por Franero Y el coche lo ha metido él también, ¿eh? O sea, porque es un hacker de la vida Y bueno, pues Se la suda que Rockstar Game no meta los coches Ya los mete él, ¿sabes? En plan Ya los mete él, chicos No hay ningún tipo de problema Se llama el coche Panthere El chavalito pitando Eh... Se ya... Uy, uy, uy Axelito lleva el coche como pintado un color, ¿no? Bastante bacano El coche se llama Pantera, ¿no? Es que es un nombre muy épico Mira el coche, Axelito Es un coche muy épico Para lo mierda que es, ¿eh? O sea Los coches este DLC Lo han hecho sin ganas completamente Eh, bro Te apartas un poquito Lechuguino Lechuguino Te apartas un poquito Lechuguino Ojo, ojo, ojo Buena curva, Axelito Que buena, bro Aprende a girar, ¿no? Ay, por Dios Vale, a ver Vamos mal, chicos O sea, somos 22 Y voy 12 En plan Vamos regulín, regulán, ¿eh? Axelito le está costando un poquito Lo que viene siendo girar En plan Lo que viene siendo El tocar el volante Se le está complicando Uy, el árbol de Navidad ese Ahí, qué peligro El árbol de Navidad ese Ahí justo puesto delante De la farola Que encima hay muchas sombras Ahí que casi ni se ve Es un peligro, tío Te lo puedes zampar Te puedes literalmente comer la Navidad Ojo Ojo Uy, 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 uy Uy, Denis Mejía Denis Mejía se va a palo yo Se va a palo yo Se va a palo yo Y si no, pues yo lo ayudo Vale, calma, 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 calma Calma, calma, calma Que mira, bobo Que mira, bobo Anda para allá Anda para allá Anda para allá, bobo Vale, cojo por la izquierda Cojo por la izquierda, chicos Con calma Con calma Oye, este coche ahora mismo Nadie lo ha probado En el mundo entero, tío Solamente yo ¿O qué pasa? Bueno, y Franero, claro Y nosotros Puede ser, ¿no? Bueno, habrá guiris que lo tenga Seguramente No los guiris están locos, tío ¿Eso qué pasa aquí? Como que había visto yo algo raro, tío Como que había visto yo algo raro, tío Había visto algo raro, chicos Pero digo No creo que haya puesto aquí Franero Una pared invisible Los cojones de Manolet Te ha puesto cuatro paredes invisibles Uno en el chat que pone Se me ha bugueado ¡Joder! Ay, de verdad Vale, chicos Vamos mal En plan Tengo atrás a poquita gente Ah, ¿hay minas? Ah, no, no, no Que vaya mierda de coche En plan Vaya mierda de coche Los de este DLC, eh, chicos Vaya sueño que da, ¿eh? Mira qué coche, tío Por favor En fin Vale, tengo por atrás a dos En plan O me pongo las pilas O me pongo las pilas Tengo atrás a este y al otro En plan O empiezo a adelantar O adiós Así de claro Me sirve Este se mata Este se mata Este se mata Joder, de verdad Por esquivar al pedazo De gordo, tío Por esquivar al tonto, tío Por esquivar al tonto, tío De verdad Qué asco, chicos En serio Encima es que ni exploto Me da un paro cardíaco Esto es lamentable, tío Esto es lamentable Se coja por donde se coja Invita a nuevo, Franelo Ay, Dios De verdad, tío De verdad Oh, en serio Qué rabia, eh Ay, qué rabia, chicos Dani, invita a los chuses De la última De la tercera Vale, vale, vale Vale, a ver Eh Actividades Jugadas Recientemente Pantera a larga distancia Vale Y os invito yo, chicos Únanse todos, por favor Dani, sorteo una Play 5 Para Navidad No Eh, vale A ver Restringido Vehículos personalizados Sí, ¿no? Modifico Chegarse el número De hecho Desactivado Cada 15 segundos Mmm Vale De la última Actividad Invitar Vale, estáis todos Invitados, chicos Dani, dame tu Play 4 Antigua No Chicos Uniros todos Únanse Únanse Invitad también Vosotros A los de la La última Actividad ¿Vale? Por favor Dani Lo de Toundra Del auto Es una nueva marca De GTA V Perfecto Fernando No nos interesa Gracias Es verdad Toundra No hay ningún coche Toundra ¿No? O sí No lo sé Creo que no Es el primer coche Toundra Qué bien Qué bien Han inaugurado La marca Con un coche Que bueno Da un poquito De asco Da un poquito De ganas De vomitar Todo bien ¿Todo bien en casa Dani? ¿Todo bien Juan? Gracias Juan Hostia Nunca nadie me había preguntado ¿Todo bien en casa? Todo bien Juan La verdad Todo bien ¿Cuál sería? ¿Cuándo sería el día que Dani Me mande un beso? Hoy Juan Un beso Juan Hostia Que somos 25 Nada más Invitad chicos Invitad a los de la última actividad Que se unan todos Dani se movió el muñeco ¿Cómo? No Imposible Son muñecos chicos Los muñecos no se mueven Le voy a dar allá Creo Tengo la garganta un poquillo rara Noto que a lo mejor Cuidado Dani todavía Baja al gimnasio Voy al gimnasio Siempre bro Siempre voy al gimnasio bro Ahora he bajado hundidita El sábado no estoy entrenando La verdad Estoy reventado por todos lados Si me estoy poniendo como una roca Amigos Pero El sábado voy a descansar un poco Va a darle un poquito más de descanso A los músculos La verdad Daniel Valjean Así no se pone goldito Efectivamente amigos Bueno aún así estoy goldito Pero porque me hincho de comer 1 de marzo amigos 1 de marzo Paro de comer Full comer proteína Stop grasas Stop calorías Full proteínas Y obviamente Siguiendo la rutina del gimnasio Y El 1 de junio Estoy definido un poco A ver Tampoco quiero definirme al máximo En plan me da pereza Vamos allá Vamos allá amigos Vamos allá amigos Vamos de nuevo De nuevo con el tundra Por delante Por delante no parece el coche como que es espectacular En plan mira tú lo miras así Por delante nada más Mira espérate Lo miras así Y dices Hostia cuidado Lo miras de lado Y dices hostia Una naranjita con ruedas Parece una naranja Parece una frutita El coche Vamos a coger por la derecha Amigos Cambiemos Cambiemos Vale cogemos el turbo Vale 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 vamos bien chicos Calma calma Vamos un poquito regular Pero bueno Se remontó chicos No os preocupéis No os preocupéis Toquecito por aquí Ahí está Perfecto Ponemos el coche un poquito dobladito así Perfecto Hacemos aquí un derrape fantástico Vale o sea No entiendo por qué Soy de los únicos que se la pegan No lo entiendo la verdad Pero bueno Calma chicos Esto solamente acaba de Empezar Esto solo acaba de empezar chicos Calma Calma Cogemos el turbo Que no Vale ya está Ya está Mira ese Mira ese intentando imitarme Anda a la montaña de vacaciones Tontorrón Cuidado Cuidado Oye de verdad Oye de verdad No sé tío Blanc ¿Por qué me hacéis un sándwich bro? No lo entiendo hermano No entiendo nada Me pica el ojo Me pica el ojo Vale vamos décimo chicos Quedamos 24 personas O sea 24 personas Cada uno con su vida propia Están ahora mismo aquí Intentando luchar por su vida 24 personas Poco se habla Cada uno tiene Tiene sus problemas Sus objetivos en la vida ¿Sabes? Es increíble bro 24 personas Que tenemos aquí Lo peor de todo es que quiero ver a todos muertos ¿Sabes? Eso es lo peor de todo En GTA obviamente chicos O sea por favor Vale utilizamos a este para frenar Perfecto Oye 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 chicos Oye Cuidado Cuidadito Cuidadito tantas Oye este lleva Este lleva el que se tunea Oh primo Oye 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 leo Oye leo Bueno este chaval Llega a tal punto de hackeamiento Que es capaz de tunear un coche El cual no está ni en el juego O sea No de no nada chicos Si reaparece se te tunea Pero va Va con el motor Tocado y todo franero O estéticamente Esa pregunta es muy importante Porque si no Lo mismo me merece la pena Reparecer Se le toca el motor O no se le Si que Oye cuando le pregunto Varias cosas Pero me dice Si Que se le toca Si es el vehículo Que te elegiste al inicio Lo tiene Lo tiene Si Ah vale Hostia En serio Franero en serio Si reaparece Se te tunea Dani Confirmado Reaparezco chicos Y aparece otra vez El mismo coche Fantástico Perfecto Lo que pasa es que ahora voy 45 posiciones más atrás Perfecto La verdad Chicos Recordadme que no vuelvo A confiar en franero Nunca más en mi vida Gracias Hostia Ay 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 La pared Ay de verdad La pared esta es Oye de verdad Esa pared Tío La idea de poner la pared ahí Chicos Es una gran idea Que buena idea Es una muy buena idea No hay ninguna pared ahí Habrá algún bug Ah amigo Puede ser Franero Invita a tu bro Mejor Bueno si puede Si no Igual Vas a invitar tú Franero Lo invito yo ¿Qué hacemos? Cuéntame Ya ya Es que en verdad No hay Ah vale 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 Voy voy yo Ah Hostia Parece que me caía Pero no Jugada recientemente Vamos a Me voy a poner ahora Un coche que estoy tuneado A ver si es verdad Que puedo tunearlo Tío ¿Sabes? Dani GTA puso Y borró una imagen De una personaje En el mapa de GTA 6 ¿En serio Nico? Hostia que guay ¿No? La ha publicado en Twitter Y la ha borrado ¿No? Rápido Hostia te ha dado tu cuenta ¿No? Anda mira que bien Mira que bien Anda mira que bien Fuente Las cibeles O sea Otro auto del DLC Verás tuneado ¿Cómo? Franero repite todo Por favor En el percurso después Verás tuneado Otro auto del DLC Perfecto ¿Pero aquí como lo tuneo Franero en este? Quiero tunearlo ahora Cabrón Yo debería estar durmiendo Y yo bro Yo debería tener el horario De una persona normal Y estar durmiendo Lo que pasa es que soy un enfermo Agarro un punto y reaparece Vale Justo lo que he hecho antes Franero Y no 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 se me ha tuneado ¿Eh? Si se se tuneó antes Pero con el tuneo del del este El del este lleva Una pintura camaleón ¿Eh? Y el coche estaba más blanco Javier Gracias por los cuatro meses Amigo Grande Daniel Feliz cumpleaños Daniel Tienes suerte De llamarte igual que yo Amigo Daniel es el mejor Nombre del mundo Grande Le damos Le damos Le damos Dani Si dices de tu nada Cuando reapareciste Se le puso alerón ¿Ah sí? No lo sabía Aldez Gracias por el primer mes Aldez XD El horario de la tierra La mierda A ver Realmente estoy haciendo directo ahora Para recuperar un buen horario Realmente Innotones Gracias por el primer mes Amigo Grande Innotones Tiene nombre como de problema auditivo Fema Gracias por el primer Amigo Grande Tiene nombre como de problema auditivo Tiene nombre como de problema auditivo Ah vale Sí que es cierto que lo mismo Me voy a poner el Ignus ¿No? El Ignus Chicos A ver si ahora se me tunea Cuidado Vamos allá amigos Vamos allá Ah mira lo tengo ahora Ah no 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 Vale creo que si reaparezco Se me tunea el coche Porque me he puesto el Ignus ahora Para que sepa que me En fin No No me estáis entendiendo creo ¿No? O si Hostia se acaba de caer el directo eh Pero ya vuelve Creo Se ha caído el directo ¿No? Se ha caído el directo chicos ¿O no? No tengo ni idea Bueno Voy primero chicos No se Vale voy a reaparecer aquí De una eh Si no espérate Es que aquí vamos muy rápido Mejor cuando caigamos Cuando caigamos ahí reaparezco Y así me lo tuneo Si pero ya volvió Ya ya se me ha caído por un microsegundo Pero bueno ya ha vuelto Que es lo importante Vale hago así Reaparezco A ver si se me tunea Oh Cuidadito chicos Hostia se ha vuelto el coche Un poquito patriótico eh Un poquito arriba España El carro eh Oye ahora está guapo eh Vaya Vaya solta mal lamentable Oye ha mejorado Ha mejorado eh Un poquito ha mejorado eh Un poco raro el coche Pero Hostia tío Los cristales Todo negro eh Oye 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 bro No Oye verdad Le hace falta un alerón A mi carrito tío Lo que pasa es que no No tiene tío ¿Le adelanto por arriba? Ojo Yo la verdad chicos Yo no sé ni que decir Yo sinceramente Yo es que no sé ni que decir Sinceramente Vamos a ver Vamos a remontar esto por favor O sea parece que te pone el alerón Que va no me pone tío Es que ya el tuneo no va a cambiar ¿Sabes? Llego a saber esto y hubiera cambiado de coche ¿Sabes? Para ir probando diferentes tuneos Pero no lo sabía chicos Llevo 45 años jugando GTA V Y no lo sabía todavía Oye de verdad El pelotón que va ahí delante Va muy lejos O sea Va muy lejos chicos Eh De verdad que en todas las carreras Me voy a tener que comer Las Las cabinas telefónicas esas O sea literalmente en todas las carreras chicos En todas me voy a tener que comer ¿No? Vale perfecto Es para ir haciéndome una idea tío De la dieta que voy a llevar a cabo ¿Sabes? Oye voy muy mal O sea vamos fatal chicos O sea es que vamos tan mal Es lamentable Es lamentable Es de verdad todo mal Me como el semáforo Todo mal chicos Es increíble Todo mal de verdad Todo mal eh El semáforo cae Justo me lo como Todo mal tío Increíble bro Y es que encima ahí delante No se la mira Hay un pelotón ahí delante Que no se la lía nadie entre ellos eh Creo Vale Voy a tocar esto un poco Y ahora lo voy a adelantar aquí Vale Dime que pillo el punto Por dios Vale Pensaba que me lo saltaba Vale Cuidado ahora con la zona esta Que tiene la pared invisible Por favor Por favor No quiero que se me líe tío No quiero que se me líe Vale Vale a ver Se pueden hacer cosas Quedamos 18 Voy doceavo En plan Tenemos tiempo aún de momento Vamos Vale Era ahí delante Ahí delante Hay que coger como por en medio Completamente diría yo ¿No? Por aquí No te chocas Por aquí no te chocas Vale Perfecto Menos mal tío Menos mal que ahora hemos estado rápido Vale vale Remonto Remonto Vale 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 Vamos bien amigos Aquí a Bruno lo vamos a tocar Vamos a tocarle ahí un poquito Tampoco le quería tirar Pero a tocarle un poquito Chicos Tocamos ahí un poquito también Le tocamos un poquito mejor Perfecto Le tocamos un poquito mejor Chicos Vale Seguimos Vale vale Es que ya me estaba tocando los huevos ¿Sabes? Porque Además en el último momento A girar para donde yo iba Ya Esto es intenciones chupacamarescas ¿Sabes? Entonces Una vez que veo intenciones chupacamarescas Ojo Volando Aquí es donde me caí antes Pero calma Que nada más nos caemos Tocamos aquí a Jonuelo Uy 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 Un poquito de tensión Me pongo primero Cuidado Tocamos aquí un poquito A Ken Creador Pero lo pongo otra vez bien Es broma Ken En verdad te la quiero liar Perfecto No se la puedo liar Me pongo arriba de Ken un poquito Le toco un poquito el culete Se la lio otra vez Perfecto Se la vuelvo a liar otra vez Perfecto Me reincorporo Me reincorporo Me reincorporo Me reincorporo Perfecto Chicos Está completamente controlado Oye La farola Vale Gracias por quitarme la del medio Campeón Un poquito de piano Un poquito de piano Un poquito de piano por aquí Un poquito de piano por allá Vale Este lleva el coche hasta moda O sea la gente aquí va borracha Chico quedamos once Vale El toque ahí es perfecto Porque se va para la otra carretera Literalmente Se ha quedado en el mismo carril Para la otra carretera Se ha quedado en el mismo carril Increíble Vale, 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 vale Segunda posición Está tenso Está tenso, la verdad ¡Le toco! ¡Ojo! Uy, 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 uy Uy, que lo revintaba, eh ¡Ay, bebé! Se llama este chaval, eh Hijo de su madre, como me ha esquivado, eh Vale, pero me pongo primero, eh Vale, vale, no hacemos el tonto, quedamos seis No hacemos el tonto Llevo una gran distancia, la verdad Vamos a frenar aquí un poquito Para que me pase por arriba, la verdad Ahí está Vale, vale, calma, calma, calma Nos vamos a quedar aquí atrás, eh ¿Se puede venir? ¿Es Wynn? ¿Es Wynn? ¿De verdad que es Wynn, bro? A ver, quedan muchos coches y viene Renzo ahí atrás Voy a intentar correr todo lo que pueda No sé si Renzo me pilla, eh ¿Es Wynn? ¿O no es Wynn? Damos cinco No, Renzo me pilla, eh Joder Renzo me pilla, creo, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué tensión Oye, oye, por favor, Renzo Renzo, de verdad, no te duele el dedo de darle al R2, Renzo No te duele el dedito Vale, vamos a frenar Vamos a frenar porque me va a pillar Y no me está gustando este timing Vale, frenamos Ahí está Dejamos que pase, perfecto Explota el de atrás Explota el de atrás Explota el de atrás Y ya estaría, chicos Jugando con cabeza Jugando con cabeza Con inteligencia Y todo sale bien, amigos Saludos a todos Buenísima, eh Hostia, he jugado He notado que he jugado con cabeza Por primera vez en mi vida, tío Por primera vez en mi vida, amigos La verdad Está tenso, eh, cabrón Está bien tenso, cabrón Bien, bien tenso, eh Cuidado que Alfonso es frágil Hostia, que cerró el lobe ese Que no, que Alfonso Alfonso está súper fuerte, chicos Alfonso, eso le gusta, hermano De verdad Le gusta un montón De verdad, le encanta, tío Le encanta Es un chaval que... Chicos, que sí, coño Es de Gominola, tío Franelo Ay, me pica el ojo El parkursito ¿No? Tengo el parkur con el otro auto Sí, sí, el parkursito El parkursito ¿Cómo hemos ganado, eh? O sea, ¿cómo hemos esperado a Rento? Porque ya me pillaba Espectacular jugada, chicos La verdad Es completamente espectacular, amigos Completamente espectacular, amigos Para, 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 para Hostia, este fue... Este es el primer coche que tuve, eh En la vida real, tío El BMW 325 Este fue el primer coche que tuve yo En la vida real, chicos Pero el cabrio El que era descapotable Este no es descapotable Este es Coupe Es que en V3 iba yo con este carro Con 18 años Yo con 18 años parecía un bebé de 7 años E iba con un BMW De empresario millonario A ver que en verdad el BMW No es tan caro Es el que yo tenía Pero da la impresión así como de coche Coche yo que sé hermano Coche ejecutivo Habría que ver Con 18 años en ese coche La madre que me parió Ojo Aparcado ¿Tienes un car tuneado? No Si Invita a Fanelo Invite ¿No tienes alguna foto? Si tengo que tener Pero Vale Si, si pues Tengo Tengo Taka Taka Darf Gracias por los 11 meses amigo Grande Reaper Juegos Gracias por el Prime Y Notone Gracias por las 2 de regalo amigo Grande Juan Max Power Gracias por los 2 meses amigo Grandísimo Grande chicos Y que se prenda en fuego La vi Hostia Hostia Le ha matado un tagazo en el ano Increíble Imagina que tú estás en la playa tan tranquilo Y llega un loco Con un bate de béisbol Reventando a todo el mundo a batazos Tío Que guapo A ver si Toma Mira tú Tonta Toma tonto Toma tontito Toma tontita Hostia De relajación Me da Me da placer esto Tendré venas psicópata Tío Yo creo que soy un poco psicópata Un poquito de venas psicópata Tengo que tener Tío Eh Eh Hermano 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 Que esa Esa Sin Sin Hermano Se han visto tetas Hermano Desde cuando los Oye Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Quito esto Oye 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 chicos Hay una mujer aquí en tetas Hay una mujer aquí en tetas Os lo prometo Os lo prometo Tío O sea Os lo prometo Os lo prometo Hermano Desde cuando los NPC en GTA Van sin sujetador Tío En serio O sea No en serio Desde cuando Tío No 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 Vamos ya Que me banean A ver No me pueden banear Realmente Pero Pero pueden poner El directo más 18 Oye Franelo Hay NPCs En GTA En la playa Que vayan Sin bikini Que no me pueden banear Chicos Yo puedo hacer directo Dentro del club de Stricties De GTA En la playa No sé Pero en otro lado Sí Vale Pues ha bugueado O sea Literalmente Yo he visto teta Y he ido después Con la de esto Quitado Y había una tía Sin bikini ¿Qué ha pasado? Porque no Ah Estoy en la cola Le pregunto Franelo Franelo ¿Estás informado Sobre eso? ¿Estás informado Franelo Sobre dónde están Los NPCs Sin bikini? ¿Fueron las primeras Que viste? Sí Franelo Me he puesto un poco nervioso La verdad Playa nudista Hermano Pero que yo Nunca había visto En la playa A chicas Sin bikini Me quedo pillado ¿Eh? En serio Tío Es que no lo sabía Tío A partir de ahora Vamos a ver si Creadores de carreras A hacer carreras Por la playa Porfa ¿Vale? En plan Deja un poquito La ciudad Un poquito de lado Y ahora Un poquito más De carreras Por la playa ¿Vale? Dani Dani Que es de toda la vida Hostia Pues no lo sabía Tío Que en la playa Había tías Sin bikini Hermano Te lo juro No lo sabía Tío No lo sabía Tío Te lo juro Pero Pero Franero Pero Franero Pero Franero Pero Franero Pero Franero Pero Franero No Franero Este coche No Franero Quiero llorar O sea, este coche es una mierda, bro Ay, Dios santo de la Virgen, chicos Le digo a Franero, Franero A una carrera con el coche guamoante Con uno super que hay super guapo Y con una camioneta que es super rara Franero me hace una carrera con Con un mini Con un mini, chicos Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar muchísimo, muchísimo Bueno, vamos a jugarla, chicos Ya que estamos, ¿no? Inicia, Franero Franero borrachísimo, tío Franero, y no tienes O sea, no tienes una larga con la camioneta O con el super Camioneta o super 200 o 300k En Youtube, carreta con este coche 120k, literal, 120k 120k, Franero No está colaborando, Franero, eh, chicos No está colaborando Pero está tuneado Más 300k Ah, bueno, está tuneado Cuidado, eh Pueden ser más 300k Cuidado Valoramos la carrera Según la visita que van a dar en Youtube, eh Esto es espectacular Amigos Carrera con el nuevo Y sí que aún no ha salido en el juego Chicos Mira qué carraco, eh Carrera creada por Franero Franero también ha metido los coches modeados Y ahora creo que si reaparecemos Se nos tunea, eh Creo que si reaparezco Pero primero Como es un parkour Quiero primero Pasarme un poco, ¿sabes? De la carrera Para ahora Ahí está Pasarme al menos Lo primero del parkour Para que no haya taponazo ¿Me entendéis? Mira, pues está chulito El mini, ¿no? A mí me gusta esta Mini, mini Más, más Tigue, tigue Más, más Los tren de TikTok es increíble, eh O sea, es algo Es algo increíble Además de, pues Ponen el tren En la discoteca, tío Y automáticamente en cuanto Escucho el tren En la discoteca Literalmente es que Me imagino TikTok Completamente Vale, me vengo por aquí Uy, qué guapa la carrera ¿No? Franero ¿Cómo sabe este chico Que es lo que me gusta? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe este chico Que poniendo un par de techos Jugando por los techos No falla? Dime que llegas, gordo Madre mía, qué gordito O sea, nos jodió ¿Se me ha tuneado? No se me tunea el coche, chicos Fantástico, qué bien Guapísimo Eh, quítate, quítate Quítate azulito Quítate azulito Quítate azulito Oye, de verdad Ay, me estoy empezando a estresar Por la izquierda ¿Cómo que por la izquierda, Franero? ¿Cómo que por la izquierda? ¿Qué estás hablando, bro? Me bugueo, me bugueo Me bugueo Eso es A mí me gusta esa Mini, mini Nada, nada ¿Cómo que por la izquierda, bro? Vale Eh, de verdad ¿Por qué la vida es así? Dame, dame fuerte Dame fuerte, cabo Dame fuerte, dame fuerte No era por el techo No me estoy enterando de nada A ver, chicos O nos pasamos esto ya O nos vamos a comer A ver, chicos A ver, chicos A ver, chicos Que no salte nadie Que no salte nadie Porfa Ah, coño Que no es por el... Me cago en mi padre Y yo reapareciendo Y no era por el techo Es que soy tonto, tío Nah, soy tontísimo, chicos De verdad Cómo me pica el pene, tío Soy tonto Soy muy tontito Vale, no sé qué está pasando La verdad No sé qué está pasando, chicos Vale Vale Vale, vale Reparezco, reparezco Chicos En primera posición El amigo Ken Ken, bro Necesito una miniatura de troll Salte a la carrera, porfa Necesito una mini, Ken Salte, porfa Por aquí, bro ¿Qué? Bro, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? No estoy entendiendo absolutamente nada Ah, vale Espera, no voy a reaparecer No voy a reaparecer No voy a reaparecer No voy a reaparecer Por aquí, por aquí, por aquí No sé No sé qué está pasando A ver, chicos Que no soy Spiderman, ¿sabes? No estoy acostumbrado a ir andando por techos Como comprendréis No soy Spiderman, ¿vale? Vale Vale ¿Y cómo salgo de aquí? Exactamente Es por acá A ver, chicos A ver, no estoy entendiendo muy bien No estoy entendiendo muy bien No hay ninguna flecha ni nada Ah, vale Pero hay que salir por aquí Tienes que adivinarlo Vale, vale Es mitad parkour chico Mitad carrera Perfecto, Flanero Muchas gracias, bro Me encanta esta carrera Me encanta esta carrera, bro Vamos, vamos, vamos Vale, acaba de reventar uno Con una mina Perfecto Vale, vienes por aquí Y hay una flecha Que te indica hacia la derecha Perfecto Pues yo cojo hacia la derecha Porque soy una persona que, bueno Le gusta Dejarse llevar, ¿no? Por los creadores de las carreras Vale Vengo por aquí tranquilamente Perfecto Qué guapa la carrera, ¿eh? Me están gustando mucho Los sitios en los que estamos jugando No te caigas No te caigas Es que de verdad ¿Cómo puedo ser tan bobito? ¿Cómo puedo ser tan bobito, chicos? No es tan difícil, Dani No es tan difícil, bobo No es tan difícil, tontito No te caigas para atrás, ¿eh? Vale Mete el derrape, mete el derrape, mete el derrape Mete el derrape, mete el derrape Los tengo aquí a los dos, ¿eh? Lo que pasa es que no los termino de pillar, chicos Porque esta gente va con un petardo Metido en el culo Y es que, de verdad Le pagan dinero por ganar las carreras, ¿sabes? Yo creo que Rockstar Game Les paga dinero a la peña, tío Por ganarme carreras a mí Rockstar Game está haciendo lo imposible Para que yo pare de subir y a carrera Y me margue, ¿sabes? ¿Esto qué es? ¿Perdón? Entonces le paga a la gente, ¿sabes? Para que me ganen Y por eso yo siempre tiro de Gente nueva, chicos Gente nueva Gente que no sepa jugar, por favor Los pros que se salgan Renzo, quítate, vale Eh... Oye, 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 oye No me gustaría caerme Vale, creo que no me caigo Creo que no me caigo Creo que no... Los cojones Venga A vayarse, chicos A ver, ya tocaba Llevaba un mes sin bañarme Ya iba tocando, la verdad Vale, ¿quién está ahí, eh? Cuidado ¿Esto qué es, bro? Pero esto es real O sea ¿Quién se ha pasado ya todo esto, bro? Este chaval, de verdad, hermano Venga, vamos, Renzo Que no tenemos todo el día, ¿eh? Rápido, 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 rápido 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 Vámonos El de rapiño El de rapiño Otra vez Me está dando una ansiedad La carrera con todo Que ansiedad me está dando esto, tío Que ansiedad me está dando esto, chicos Que ansiedad Que ansiedad me está dando esto, tío Te lo juro Que ansiedad me está dando esto Con todo tan pequeño Me está dando una ansiedad, tío Mira, mira que estoy acostumbrado A las cosas pequeñas Porque convivo con mi picha Obviamente Pero, hermano Me está dando esto Una ansiedad, tío Bueno, acabo de poner primero, chicos ¿Quién iba? O sea ¿Quién iba? Marcha atrás O sea ¿Quién? Bueno, cada uno aquí que Cada uno aquí Ah, hostia Pero cómo salto Pues así Vale, a ver cómo cojones El coche El coche cada vez que aparezco De un color diferente A mí me va a dar un chungo, tío Te lo juro Oye, oye, oye Vale, vale Bien, 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 bien Me vuelven a adelantar, chicos Oye, qué guapo Los objetos Estos no hemos jugado nunca Con estos objetos, eh ¿Quién? ¿Quién de verdad, hijo? Vale, ¿Quién está otra vez aquí delante? 23 puntos de 36 Se termina, eh, chavales Ay, Dios mío De verdad Ven pa' acá, ¿Quién? Ven pa' acá, ¿Quién? Ven pa' acá, ¿Quién? Que te... Espaya, espaya Arregla El aire acondicionado ese que está Está estropeado, bro Arreglalo que... Que está estropeado, hermano Madre mía Mira el tuneo que le ponen a Ken, tío A mí me ponen el coche azulito, ¿sabes? ¡Aguanta, Argentina! Vamos ¡Ah, vale, perfecto! ¿Quién llega? Y yo no llego Perfecto, chicos Muy bien Vale, he tirado a Ken 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 No he llegado Pero le he metido un tuertazo Que ha hecho que se caiga ¿Quién llega? Le meto, le meto un poquito Le meto un poquito aquí Le meto un poquito aquí ¡Ay, qué tonto! Qué tonto que es Qué tontito que es Qué hijo de su madre que es A mí me gusta eso Mene, mene Mene Vale 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 Va, perfecto Ahora tenemos aquí unos cuantos barcos Ah, perfecto, chicos Me encanta O sea que Vale, hay que andar por encima de unos buques Perfecto, chicos Fantástico Qué bien Qué bien, chicos Se ha puesto la carrera interesante, ¿eh? Se ha puesto la carrera muy interesante Hay que ir andando por arriba de barco Ah, perfecto Ken literalmente spawneé delante mía Perfecto Qué bien me lo estoy pasando, chicos No me quiero caer El salto es espectacular El salto es espectacular Hostia, he llegado de milagro, bro ¿Por ahí qué? ¿Por ahí? Es por ahí, es por ahí, ¿eh? No le hagas caso a la flecha Por ahí abajo De verdad que es un Es una solución oculta, bro Es una solución oculta, Ken Está tenso, ¿eh, chicos? Está un poquito Está un poquito la cosa Madre mía He cogido por aquí Y no puedo salir Si puedo, ¿no? Sí ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás, por favor ¿Vale? Madre mía Mira, mira, mira El arbolito de navidad Ahí Todo súper decorado Pero franero Qué carrero, hombre No he cogido por arriba Por arriba de ese techo No ha cogido nadie Desde que salió el GTA V, bro Increíble lo de franero, ¿eh? Vaya carrerón de franero, chicos ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, lentito Lentito, lentito ¡Ah, por dentro! ¡Por dentro! Vale Llevamos bien, chavales Cuidado que no nos la llevamos, ¿eh? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Cuidadito que nos la llevamos, chicos Vale, vale, vale Ken y el otro bastante atrás Me gusta A ver, aquí, Dani No nos podemos caer Y mucho menos Nos podemos caer Cuando estemos a punto de llegar O sea, no se puede, bro Vale, ahí viene Ken Ahí viene Ken Vale, con la calma Con la calma Máxima constatación, amigos Tengo las manos sudando incluso No pasa nada Vale, el saltito por aquí Perfecto Me entra hipo de repente Nadie sabe por qué 32 puntos de 36 Vámonos, vámonos Vale, la gané Ya está He ganado Win Encima Es que duró la carrera 10 minutos Nah, Franelo De verdad Increíble lo he hecho, chicos El mejor creador del mundo, tío Franelo Dime que tiene nada difícil Win Es win Es win Axelito y Ken Se quedaron a las puertas Ya me estaba ya temiendo lo peor, chicos Me estaba ya Ya me estaba imaginando Es que me estaba imaginando ya A Franelo hablando Pero le estaba diciendo Dani, es que la carrera Tiene una sorpresa Y al final es troll ¿Sabes? Y ya me iba a tener que poner ya Uy, uy, uy Me estaba imaginando ya lo peor Menos mal que Menos mal que Menos mal que no Ay, de verdad Qué susto ¡Franelo! Hablando de carrera troll Pon una carrera troll Porque carrera con el coche super No tienes, ¿no? Franelo Con el nuevo super que va a salir Va a ser ande Y recién por los 18 meses Amigos La ferra No sé si es la ferra No sé cuál es El coche super Que tú me pasaste De los que no han salido Uno que es el único super que hay O con la camioneta ¿Tienes algo? A mí me gusta esa Mini, mini Man, man Mini, mini Man, man Creo que no Pero te invito a una troll Y veo si puedo Poner en la larga Que jugamos reciente ¿Sirve? Sí En la larga Que jugamos reciente Pon Pon uno de los dos coches Eso, ¿vale? O sea Pon una troll ahora De mientras O sea, chicos Franelo En vez de poner Una furgoneta Que es súper rara Una de las furgonetas Más raras de GTA O en vez de poner Un coche super Ha preferido hacer Un parkour Con un mini Antes que Con esos dos vehículos Con un mini Eh, sí Franelo Pongo una troll Pongo una troll Franelo Franelo Increíble Uy, uy, uy ¿Qué pasa si me pongo ahí arriba Y se abre la puerta? Vamos a comprobarlo Para el próximo stream Te creo de todo Tranqui Franelo Pero es que ya me jubilo En plan Este es mi último stream Franelo En plan, bro O sea, me lo he pensado antes Hermano Este es mi último stream Hermano ¡Pim! Hostia, iba a entrar a la casa ¿Eh? ¿Lo habéis visto? ¿Para qué cojones iba a entrar Echede a la casa, tío? Esto se abre Si me pongo aquí No Tío, qué guapa está La casa de Michael ¿Sabéis una idea? Mira, esto lo conté una vez Lo conté una vez Eh, no lo quería contar nunca Por si algún día lo hacía Pero no lo voy a hacer En verdad, ¿sabes? En plan Paso ¿Sabéis lo que pensé una vez, tío? En plan En plan A mí me gusta invertir en inmuebles ¿Sabes? Y alquilarlos y tal Y pensé Y dije Hostia Un gran negocio sería Comprar un terreno Comprar un terreno ¿Vale? Y literalmente construir una casa Exactamente igual que la de Michael En plan Todo hecho a escala En plan Hasta con la rampa esta que sube ¿Sabes? Hacer una casa en la vida real Exactamente como la de Michael Exactamente igual Que es la casa más emblemática De GTA V realmente Con la pista La pista de tenis aquí atrás La fuente La escalera Todo exactamente igual La piscina ahí Todo exactamente igual Y Eh Alquilarla O dejar que la gente la visite Hermano Es un negociazo El GTA es un juego Que ha triunfado completamente Todo el mundo conoce La casa de Michael Anda que no pagaréis una entrada Por visitar la casa de Michael En la vida real Y verla en la vida real Hermano Yo lo pagaría Hombre la de Trevor Saldría más barato La verdad Hombre construir la casa de Michael Con el terreno y todo Puede salirte Puede salirte por arriba De los dos millones de euros A ver depende de las calidades También te digo Hostia pero este es guapo Te demandan por copyright Y te quitan la casa Si hombre los cojones No creo que tengan tanto poder Rockstar hasta ese punto De demandarte Por una construcción Bueno no se A lo mejor si Dani te mando la mini troll Dice si la puedes ver Dani Ah vale A ver a ver Que me ha enviado la mini troll Pero que Nada esto tengo que enseñar Esto tengo que enseñar En el logro en directo Esto tengo que enseñar En el logro en directo Un momentito Un momentito Un momentito Un segundo chico Un segundo De verdad nada Es que esto tengo O sea chicos Os voy a enseñar La miniatura Que Ken Pero Ken Por favor Ken por favor Ken por favor Mira chicos Atentos Vale Atentos Vale Le digo a Ken Ken Hazme una miniatura En plan más o menos Del rollito así Como la que has hecho hoy De la carrera troll Esperate Un momento Un momento Con imágenes Todo se entiende mejor Amigos Un momento Un momento Vale Esta es la mini Que ha hecho Ken hoy Vale Le digo Un momento Un momento Un momento ¿Dónde está esto tío? Vale Ay no 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 Vale Le digo Ken Haz una Bueno ya lo habéis visto Pero bueno Ken hoy me ha hecho una mini troll ¿Vale? Y me ha hecho esta Le digo Ken Hazme una parecida así Como que es complicado Llegar a la meta Más o menos Parecía con las mismas cosas Que hace tú La miniatura Que hace Ken chicos En plan No ha cambiado Ni el fondo Mirad el fondo Es el mismo Mirad el fondo O sea Lo que viene siendo la ciudad La montaña de atrás Es el mismo fondo Chicos Ha cambiado El color de la flecha No ha cambiado Ni la Ni la Ni el sitio Donde está la cara Drol Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado el coche Ha cambiado El color del suelo Y un poquito La inclinación de la pared A ver que Cuando te digo Que hagas algo parecido Me refiero Que está guapa La miniatura Hermano Está guapísima Está guapísima Pero por ejemplo Esta mini La que has hecho hoy Esta de aquí Es para publicarla Dentro de un mes Porque es que Ayer publiqué una Que es exactamente igual ¿Sabes? Que está guapa Está guapa Está muy bien Pero cuando te digo Algo parecido Es algo parecido Pero no exactamente igual En plan ¿Sabes? En plan Algo diferente Que se nota la diferencia ¿No? Falta algún dinosaurio Por ahí Pero bueno Nos la guardamos ¿Qué? Nos la guardamos Para dentro de un tiempo Pero haz otra Haz otra Que sea diferente Que Con eso que te dije De que la meta Sea complicado de llegar Pero que se vea Algo diferente Bro No sé Algo diferente ¿Sabes? Eh Vale Vamos a En esta vamos a sacar A los pros ¿No chicos? Vamos a sacar un poquito A los pros Eh Franelo Bueno Franelo Franelo Es que Franelo no ha jugado Ninguna anterior Vale Axelito salte Ken salte Axelito Y Ken salidos E inicia Franelo Por favor Coño Y si se sale Ken Puede volver A hacer la miniatura ¿Sabes? Ken pero esa Guárdatela Que esa la quiero utilizar Esa está guapa Pero hasta dentro De un tiempo Ahora a trabajar Ken Vamos a ver Qué es lo que hace A ver si Ken puede terminar Antes de acabar el directo Y os la enseño Chicos A ver A ver A ver A ver A ver lo que se le ocurra A ver lo que se le ocurra Chicos ¿Esto qué es bro? Matushi Tere 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 Tengo moquillo Tío Tengo moquetes Tengo moquetes Tengo moquetes Ay 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 ¡Carretatrol, chicos! ¡Sí! Amigos, carretatrol Vale, con el nuevo carrito, ¿eh? Con el nuevo carrito, chicos El nuevo carrito que no le gusta a nadie Ay, de verdad, un poco... Me ha dado pereza, ¿eh? Que el primer punto sea aquí No ha dado como pereza, a mí me ha dado como muchísima pereza Lo que pasa es que va a ser muy fácil Porque simplemente va a haber que venirse a un arbusto de estos Como sea por dentro del casino, tío ¿No será por una...? ¿Quién ha creado esto? ¡Angeloski! Ah, no, porque aquí hay un... Vale, se lo han pasado ya todos, creo, ¿no? En efecto, chicos Simplemente había que dar la vuelta por dentro del casino ¡Pereza! ¡Pereza, chicos! Creo que había que... Hay que dar la vuelta por aquí, ya está Diría que sí, tío ¿Sí o no, hermano? No, esto está tapado también ¿Cómo? Oye, de verdad ¿Cómo se lo han pasado? Oye, oye, en serio Oye, oye ¿Cómo se lo han pasado ya tan rápido, tío? Vale, es que hay que subir por arriba, ¿no? Vale, espérate Ah, no, coño No, 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 no se lo ha pasado a nadie No se lo ha pasado a nadie Hostia A ver, espérate No puede ser tan difícil, chicos Espérate, espérate, espérate No habrá una rampa aquí, ¿no? ¿Te imaginas que hay una rampa aquí invisible? No creo, ¿no? Eh, bro No, no se lo ha pasado a nadie Vale, y si es un salto Desde el otro lado o algo, tío Desde allí, ¿a que sí? Hostia, que cosa más rara, tío ¿Se abrirá esto? No, no Bueno, hay una aquí Vale, están intentando hacer la del wallride A ver, espérate porque parecía una primera solución muy fácil Y de fácil no tiene nada Yo te digo una cosa Sinceramente, voy a probar Desde este otro lado, ¿eh? Porque no está muy lejos y aquí puede que haya un salto, bro Aquí no hay nada, bro Aquí no hay nada Hostia ¿Qué cojones, chaval, eh? O sea, ¿qué cojones, bro? Esa primera solución, hermano No puede ser Por aquí Ah, esto también está tapado Vale, un momento Bueno, creo que ya sea la solución, ¿eh? En plan, creo que literalmente nadie ha subido por aquí Y realmente simplemente subir por aquí, ¿no? En plan, ahora te metes por aquí Vale, ya está Creo que... Vale, vale, vale Creo que sé cómo es Y si sales por aquí no sales arriba del punto Me acaba de petar una mina abajo del coche Y no sé por qué no he explotado Pero gracias a Dios Oye, la solución era lo más tonto del mundo La solución era lo más tonto del mundo mundial, hermano O sea, era lo más tonto Era subir por las escaleras y simplemente salir por ahí arriba y ya está Me ha explotado una mina abajo del coche Pero no he explotado, chicos ¿Sabéis por qué? Porque tengo los huevos muy gordos, chicos Tengo los huevos blindados Ya después de tanto tiempo jugando a este juego Y de tantas troleadas Me he blindado a los cojones Para que cuando me peto una mina abajo Mis cojones me salven la vida, tío Vale, este punto... Uy, uy, uy Esto se rompe Vale, cuida con estas paredes Que son de gomilla espuma, ¿eh? Que nada por Angelosky esta carrera, ¿eh? Este chaval tendrá objetos invisibles o algo No creo, ¿no? Vale, creo que se... Espérate, bro No tiene Vale, vale Esto se rompe Pero por ahí no se puede entrar Vale Pues sinceramente Si te digo la verdad Creo que va a ser por aquí Por aquí arriba tampoco No No tiene pinta que sea por aquí, amigos No tiene pinta que sea por aquí Vale, a ver Espérate, espérate, espérate No puede ser muy difícil No puede ser muy difícil No puede ser muy complicado Uy, ahí pega... Vale, se la han pasado ya, ¿eh? Hostia, en serio, bro Bro, se la han pasado ya, bro Ah, no, 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 no Sí, sí, sí Ah, no, no, no Se la han pasado, se la han pasado Vale, ya me estaba rayando, chicos Vale A ver, espérate, espérate, espérate Campo de fútbol quizá Vale Solución encontrada, amigos Hostia, pero hay que coger Como por arriba de un techo No entiendo lo que hay que hacer exactamente Hostia Quítate, quítate, quítate Perfecto, Frank Muchas gracias por ponerte en medio, brother Ah, que se pone otra vez en medio Perfecto, Frank Muchas gracias, bro Hostia, pero como que te pasas un poquito Como que está un poquito Regulín, calculado ¿No, chicos? Como que... Como que te conviertes un poquito en Superman ¿No? Vale, hay que saltar suave, creo, ¿eh? Ahora, no hay que coger tanta carrera Y hay que saltar suavito Que guapo este carro, ¿eh? Este carro me quedó guapo, hermano Hay que saltar... Suavito Ahí está Ahora meto... No ¡Ah! Un poquito más fuerte Y lo tenemos, ¿eh? Un poquito más fuerte Y lo tenemos, chicos A ver Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo ¿Qué viene por aquí? Voy a acelerar un poquito más ¿Eso es? No Ay, de verdad Madre mía ¿En qué momento me iba a imaginar yo Que un cartel publicitario Me iba a salvar la vida, chicos Un cartel publicitario Me acaba de salvar la vida, chicos O sea, ¿qué está pasando, bro? ¿Qué acaba de pasar, hermano? ¿Esto qué es? Madre mía, parece que estaban bailando los tres ¿Habéis visto los tres andando al mismo tiempo Hacia el mismo lado, tío? Parece que estaban bailando, primo ¿Cómo? Vale, a ver ¿Habéis probado por todos lados, chicos? Ya sé por dónde es Ya sé por dónde es Quitaros del medio, tontitos Quitaros del medio, tontitos Adiós A ver Yo creo que si le das rápido, ¿no? Ah, no Marcha atrás, cabrón Espérate Oye Oye Hay un chaval que se lo ha pasado ya, chicos En plan Estaría bien que nos lo pasáramos El amigo Mike Navas ya se lo ha pasado ¿Vale? En plan Quitaros 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 Tío, que ahí no vais a llegar, bro Que tenéis que coger carrilla, hermano Que no vais a llegar en la vida Ahora Ahora sí Vale, 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 vale Y ahora por aquí Vale, bien, 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 chicos Sabía que era por ahí Simplemente había que coger carrilla, tío Pero es un poco rayante Que te caigas Porque te da la sensación como de que no es por ahí Pero era por ahí, amigos Alfonso, lo sabía yo también Uy Que no me había dado cuenta que había que ir apagada Cuidado Para atrás Bien Cambio de carrito Vale Eh, chicos 16 puntos de 30 Este coche también es nuevo Del nuevo DLC Y esto lo estaban dando gratis, eh Costaba un millón y medio Lo estaban dando por cero dólares, tío Eh, vale Nadie se lo ha pasado de momento Nadie se lo ha pasado de momento Hay que entrar Echar la ciudad china esta rara, ¿no? Interesante Eh Vale Vale Es ¿Será por aquí con un turbo? No Vale, pues tiene O tiene que ser A ver No, no, no Tiene que ser O desde aquí Desde el lateral Vale, creo que sé por dónde Creo que aquí va a haber un salto En este callejón, eh Creo que va a haber un salto 100% Muchos años jugando a GTA V, chicos Muchos años jugando a GTA V A ver Si se quitan los carritos estos de mierda, tío Ni cago en... Venga, sí, chicos Hacen metagaming Venga, va Nada No hay turbo, eh No hay turbo Y hay carros en medio Aquí se va a liar una Vale Encima todo el mundo haciendo metagaming Y yo es que los carros estos Nah Estos carros es Hay que intentar sacar los carros, eh Vale, voy a intentar sacarlos Chicos, que no venga nadie Aquí voy a intentar sacar los carros Nah Es que el carro El spawn de estos objetos aquí Vale Lo voy a ir sacando poco a poco A ver, chicos Digo una cosa Quitaros todo Porque si veo a alguien Pasándose esto Antes que yo Lo expulso de la carrera De verdad, eh Lo expulso de la crew, chicos Así que quitaros de ahí Y hasta que no me lo pase yo No se lo puede pasar nadie, ¿vale? A ver, chicos Sí, sí, va En serio, hermano O sea, vamos a ver Encontro yo la solución, ¿sabes? Estoy aquí jodiéndome Para quitar esto Para que todo el mundo se lo pueda pasar Hermano Al menos me lo voy a pasar yo primero, ¿sabes? O sea Oye, pero es que aquí hay como Algo también duro A ver Hay que quitarlo también de la recta, eh No solamente Del camino Ni cago en el carro De los cojones, tío De verdad A quien se le cuente Las cosas que yo tengo que hacer, tío Tengo que arreglar las carreras, chicos O sea Tengo que arreglar las carreras Esto es real, bro Vale La silla esta Creo que la puedo Evitar ahí Vale, chicos Tengo que coger carreras, eh, chicos Gabo Como no te quites Eres el primero En ser expulsado Con el primero Con el que me choque Lo expulso Yo voy a dar marcha atrás ahora Con el primero Con el que me choque Lo expulso Vale Creo que la silla Vale Voy, voy para allá Voy para allá Voy para la silla Voy marcha atrás 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 Con el primero Con el que me choque Lo expulso Con el primero Con el que me choque Lo expulso Con el primero Con el que me choque Lo expulso Con el primero Con el que me choque Lo expulso Ojo, Frank Frank va a ser expulsado Frank va a ser No se le ocurre al chaval Reaparecer No se le ocurre, chicos Frank va a ser expulsado Frank va a ser expulsado En tres Frank va a ser expulsado En dos Frank va a ser expulsado Vaya, Fran, reaparece ya Gordito, reaparece ya, brother Reaparece Vale, Gabo, Guti, reaparecemos O expulsados Quiero llorar, chicos, de verdad quiero llorar Perfecto, Guti Guti, uy Vale, hi, bebé, ojo Hi, bebé, va a ser expulsado Me tocáis los huevos muchísimo, chicos Que lo sepáis, me tocáis los huevos tanto como me tocáis los huevos La silla de los cojones, bro Vale, vamos a intentar quitar la silla también Oye, como no sea por aquí Oye, se me ha metido la silla en el culo, chicos Oye, me estoy poniendo muy nervioso, chavales, de verdad Entre la gente que no se quita Me cago en mí, me estoy poniendo muy nervioso Vale, voy a sacar la silla hasta el fondo O sea, voy a sacar la silla En verdad, saltas por aquí y llegas de una, bro Lo que pasa es que el salto es complicado Pero es que necesito carrerilla, hermano O sea, necesito que todo el mundo se quite de ahí, literal, bro ¡Franelo! Ve sacando la crío Ve sacando la crío Y echamos a todo el mundo cuando se quite de ahí en medio Tienen que dejar la calle libre Están dando ansiedad, chicos Están dando ansiedad, pero hay que activar el modo dictadura Si no es que es imposible, bro Tienen que dejar un camino libre hasta los arbustos Completamente Vale, vale, vale La saco, la saco, la saco Ya la saco, ya la saco, ya la saco, ya la saco, ya la saco ¿El chocas? ¿He dicho el chocas? Vale Vale, caminito libre ¡Franelo! Vale, a ver ¡Kaibay! ¡Echalo de la carrera! Vamos a asustar un poquito a la peña ¡Kaibay! ¡Y Haibé! Estos dos, franelo ¡Echalos de la carrera! Ahora para la siguiente lo meto otra vez Pero échalos Que me encanta el modo dictadura, chicos Oye, que no se quita el gordito, ¿eh? Vale Oye Oye Vale, vale, pero puedo pasar, ¿no? Creo que sí, ¿no? Vale, sí Sí, sí, de loco, de loco Vale, vale Uf, perfecto Solución muy difícil, ¿eh? Solución, aunque esté quitado el carro y la silla y todo Es complicado saltar por ahí sin chocarte Tienes que tener un poquillo de habilidad mía Mira, la peña ni llega, armado Bueno, amigos, primera posición Hemos tenido que atirar el modo dictadura porque si no era imposible, bro Con la silla y todo Nos habríamos llevado ahí 45 minutos Y aparte, hermano Todo el mundo ha hecho metagaming, ¿sabes? Eh, vale Hay que subir ahí arriba Hay que subir ahí arriba No creo que sea entrando aquí abajo, ¿verdad? No Vale, hay que subir arriba de esto No hay ningún salto por aquí, ¿verdad? Efectivamente quería comprobarlo y confirmarlo, amigos Vale, creo que sé por dónde puede haber algo En este callejón, cuidado, ¿eh? Este callejón aquí No hay nada, bro Aquí tampoco Ahí al fondo Ojo No, tampoco veo nada Vale, ojo que voy tercero ya, ¿eh? La peña se lo está pasando, chicos Cuidado ¿Cómo se subirá aquí? Vale Vale Vale, no, no, no Se va pensando una cosa Pero no creo Vale, pues esto creo que va a ser desde aquí abajo, ¿verdad? A ver, es que no había otro, también te digo Vale Nos venimos por aquí tranquilamente Yo creo que esto tendrá turbo, ¿no? Vale, hay que coger carrilla Hostia, pues no sé si voy a llegar, ¿eh? Con el agua y todo Con el agua Es que tengo que pasar por el medio del agua, ¿eh? No sé si llego, ¿eh? Eh... Bueno, espero que sí, tío Espero que sí El chaval no ha puesto ni un turbito, chicos El creador ha dicho, hermano No tengo ganas de poner turbito Ojo, el rebufo, el rebufo de la vida Oye, no se llegan, ¿eh? Es troll esta solución, ¿verdad? Tiene pinta de ser troll Creo que no se llega ni de coña, ¿eh? Ay A ver, espérate Voy a intentar otra vez Si no buscamos otra cosa, pero Quiero intentar una, en plan A máxima velocidad Pero diría Diría que no es por aquí Diría que no es por aquí, chicos Oye, de verdad, bro Caibay ¿Qué coño estás haciendo, hermano? Franero Este es el que te dije que echaras antes Encima el chaval está trolleando, hermano Se ha puesto encima de la rampa Frenado, hermano ¿Qué estás haciendo, bro? Franero Es que yo cuando le digo que eche a alguien No los echa, chico En plan No sé por qué A ver, voy a darle una full Dime que sí, bro Siento que puedo llegar a llegar, ¿eh? Siento que puedo llegar a llegar, chicos Pero... No veo una rampa ahí Pero no llego, ¿eh? Oye, de verdad ¿Quién es este hombre, bro? ¿Por qué se pone en medio del camino Que tenemos que coger Para llegar a la rampa, hermano? De verdad, bro No te van a traer nada Los reyes magos, ¿eh? Vale, estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa No estoy entendiendo esto, tío Esperate un momento No estoy entendiendo esto, tío Porque esta carta no ha tenido En ningún momento Soluciones troll ¿Sabes? Ah, no entiendo nada, ¿eh? Hostia Me esperaba aquí algo, ¿eh? Me esperaba aquí un salto algo Chicos, la verdad Ah, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea, amigos Hostia Hostia, aquí hay algo bugeadísimo, ¿eh? A ver Lo que había pensado yo antes Era Coger más carrerillas ¿Sabes? Viniendo como un poco escorado Pero esto va a ser muy complicado Pero yo Van a venir por aquí Ir girando Joder, no llego de milagro No llego de milagro, tío No llego de milagro, bro Lo mismo Si pillo un poco más de carrilla Puedo llegar, ¿eh? Lo que pasa es que el agua Creo que te frena A una velocidad media Y da igual la carrilla Que pilles antes, ¿sabes? Te va a frenar Sí o sí, creo, tío ¿No os da la extraña sensación, tío? Has dicho que te frena todo el tiempo, hermano No se puede, bro No se puede No es por aquí Eh, vale Eso es troll Eso es troll Psicopata Me acabo de gritar a una muchacha, tío Vale Eso es troll Hostia No tengo ni idea, ¿eh? No hay nada Esto no hay nada tampoco Esto se abre, ¿no? Vale Y ahí abajo hay algo No hay nada tampoco, ¿no? No hay nada, bro No hay nada Eh... Wow, tío No tengo ni idea Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No puede ser No puede ser muy difícil No puede ser muy difícil Otro había hasta uneado aquí esto Hostia, que mal rollo de... Oye, oye, como se... Espérate, bro Vamos a ver Vamos a ver Ahí arriba hay un parking Ah, pues no Hostia, pensaba que era por aquí, bro Te lo juro Que juraría que era por aquí, hermano Yo, la carrera se ha puesto... Muy difícil, ¿eh? No, no, por aquí no es tampoco, tío Dejad de hacer metagaming Que por aquí no es tampoco Dios santo de la virgen, ¿no? Hostia, no sé, ¿eh? A ver Joder, no tengo ni idea, bro No tengo ni idea, bro Me estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando al igual que todo el mundo Aquí nadie busca nada Hay una solución aquí Que es troll, entiendo No hay nada aquí Tampoco aquí abajo Qué rayada llevo encima, primo ¡Eh! Bro, hay un chaval que se lo acaba de... Bro Mano, amigo, perdón Oye, de verdad Éramos 40.000 dando vueltas por el mismo sitio Estamos un poco ciego todo, ¿eh? Estamos... ¡No, no, Dani! No, de verdad No, Dani Eso sí que no ¡Por Dios! Chicos, estamos ciegos Estamos ciegos, ¿eh? He tenido que pasar por aquí varias veces Os tiene que haber dado bastante ansiedad Lo sé Os tiene que haber dado bastante ansiedad, chicos La verdad, lo sé Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío, de verdad ¡Venga, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Venga, caí, veis! ¡Bro, tú puedes, bro! Lleva media hora ahí el chaval Y ahora se se cae, hermano ¡Venga, vamos, brother! ¿Vale? A ver, simplemente Encuadramos bien el coche Y saltamos Ahí está Vale Vale, 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 vale Creo que se acaba ya la carrera, ¿eh? O no 22 puntos de 30, tú sabes Está la cosa un poquito tensa Me como el árbol Porque tengo hambre Vale, fantástico He bailado un poquito de tango Con el árbol, chicos Fantástico Vale, Fran en primera posición, amigos 24 puntos de 30 Fran Marti, ¿eh? No es Franelo, chicos Franelo está un poquito En la sombra Vale, hay que subir aquí arriba Por ahí no se puede, obviamente Aquí, obviamente, tampoco Vale, a ver Hay que subirse aquí arriba Y va a ser tan fácil como Va a ser tan fácil como Coger el salto que está detrás de esta pared Va a ser tan fácil como Saltar A ver, desde la obra no creo que sea No, me daría mucha pereza que fuera desde la obra, chicos Me daría tanta pereza, bro Vale, aquí hay un camino Pero tampoco es por aquí No creo que sea No creo que aquí haya un pedazo de turbo, ¿verdad? Como era en una carrera anterior Vale, no, no, no Ahí había un pedazo de turbo Y te subías ahí arriba, tío Con el turbo Era muy complicado Eh... Busquen, 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 busquen No creo que sea por ahí Aquí no creo que haya nada tampoco No creo que haya un turbo, ¿verdad? No creo que sea por aquí, chicos Vale, ha explotado algo ¿A quién le ha explotado algo, primo? ¿Ha explotado algo, chavales? Este coche siempre ha estado aquí Oye, es que quiero subirme arriba, hermano Porque presiento No presentí que la solución va a estar ahí arriba, tío Es que tiene toda la pinta, primo Tiene toda la pinta de que la solución está aquí arriba, tío Y a tomar por saco Allí hay una pared rosa gigante Pero eso no creo que sea nada Eso será el siguiente punto de control, digo yo Vamos a subir por si acaso, chicos No hay nada, amigos Vale, al menos desde aquí Vale, he visto cosas He visto cositas, ¿eh? Hay que subirse, amigos A ese edificio antes que pillar el punto O sea Amigo mío Amigo mío Estaba en el piso de abajo, la rampa Estoy ciego Seguro que lo he visto, ¿eh? Hoy estoy ciego completamente, chicos Seguro que lo he visto Y no me he dado cuenta, chicos La verdad Así soy yo, amigos Un chaval complicado ¿Dónde estaba esto, tío? Vale, aquí ¿Dónde está la rampa, bro? Perdón Perdón, hermano What the fuck Vale, vale, vale Ya la he visto No he visto la flecha esa, tío Te lo juro Seguro que antes la habéis visto vosotros Pero yo no la he visto, chicos Porque he sido un desgraciado Dime que llego Dime que... Ay, de verdad que me voy a caer por la izquierda No me caigo ¡De locos! Vale, menos mal, menos mal Cuidado que se acaba, ¿eh? Cieguísimo, hermano Estoy más ciego, primo Doy penita, ¿eh? Doy un poquito de penita, chicos Lo admito Vale, se acaba, amigos Madre de Dios mío Hostia ¿Qué coche es este, loco? El Valer Especial Navidad, tío Hay que entrar ahí dentro La gente se va al parking Yo, sinceramente, al parking no me voy a ir Vale, puede que sea Ay, no, no, no Puede que sea desde esta obra también, tío No creo que sea desde la obra, en verdad Están muy lejos, tío Voy a subir a ver si veo algo Porque al tener altura también podemos ver algo, tío ¿Sabes? No veo absolutamente nada, amigos A ver, espérate No me lo puedo creer Aquí abajo tampoco hay nada He escuchado un turbo, vale Pero es la gente que está saltando desde allí No habrá Un salto aquí, ¿verdad? Ay, Dios mío, chavales Quiero ganar Dios, es que hay muchas alternativas, tío Para ese punto, eh Hay tantas alternativas, tío Bro, 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 bro Hay gente, bro, 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 bro Había gente arriba saltando, pero A ver, espérate A ver, a ver, a ver, a ver, Dani Piensa un poco, piensa un poco la cabeza, bro Voy a subir, tío Voy a subir He visto gente aquí propulsada Pero creo que es una solución troll Diría yo Ahí ni nada, abrimos A ver, digo yo que ahí no hay nada No sé No creo que ahí hay un salto No, no, no Hostia, mano No tengo ni idea, eh Hostia, chico No tengo ni la más remota idea, eh ¿Será algo tonto, tío? No, porque la solución está como arriba, ¿no? Ninguna rampa para subirse Hostia, de verdad, tío No hay saltos ahí arriba No hay saltos aquí Aquí tampoco hay saltos, ¿verdad? Bueno, chavales Pues... ¿Qué hacemos? ¿Apagamos la play? Manos, no hay más sitios donde mirar, eh En plan... El parking Ya han mirado ellos antes Eh... Eh... Vale, Gabo reaparece Este ha pitado No, no le voy a echar cuenta Vale, Gabo viene para acá Gabo ahí sabe la solución Se va, se va corriendo Voy a seguir a Gabo Gabo es el que estaba ahí arriba montado Voy a hacerme de gaming Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo, lo sigo Yiii, quería empujarle Nah, está, ah, F, F Está todo el mundo aquí Nah, F, tío Está todo el mundo aquí como loco, tío ¿A dónde, bro? ¿Para dónde? La madre que me parió, tío Voy a intentar que se caiga Voy a intentar que se caiga para allá Nah, que no Hostia, aquí no gira el coche este, eh Aquí no gira el coche este, bro Voy a subir por aquí, más rápido La madre que me parió La madre que me parió, Gabo Nah, gana Guti, tío Gana Guti, chicos Hostia, hermano, de verdad Que no estaba Y yo, poner dos soluciones en la obra, ¿no? Las dos soluciones finales, las dos en la obra Un poquito, ¿no? Un poquito Un poquito tutifruti Nada, tendría que haber hecho esto Madre mía, Gabo iba a ganar Pero se ha comido una mina, eh Descanse en paz el amigo Gabo Ah, era un salto desde la obra Y ya está, bro Ah, ya que sé, tío Me esperaba que fuera por otro lado, tío Me esperé que fuera por otro lugar, amigos La verdad, yo que sé No me esperaba las dos últimas soluciones en la obra La verdad, yo que sé Lo veía un poquito pocho Vale, por aquí Por aquí Por aquí Y hacia allí Vale, perfecto Ya solamente me queda llegar Ya solo me queda llegar, chicos Ay, en serio Qué rabia, eh Qué rabia, amigos Oye, pero No me ha gustado esto De las dos últimas soluciones en la obra, eh En plan No ha dado como mucha pereza, amigos Ha dado un montón de pereza, eh Hostia, la flecha esa Seguro que la visteis vosotros antes Y yo no la vi, tío Lamentable espectáculo Es que las obras Hermano, yo los parking Y las obras Las quitaba para siempre De las soluciones para cargar al troll En plan Es algo que da mucha pereza En plan No A mí me da mucha pereza, bro Vámonos Vámonos Muy marrano, tal cual A mí no me gusta, bro Es como en las obras Hay muchas cosas Que te despistas No sé qué Y es como Se han puesto ya tantas soluciones En las obras Y en los parking Que es como, bro Es que aunque lo encuentre Me da pereza En plan Prefiero ni encontrarlo Prefiero salirme de la carrera, ¿sabes? Eh Vale, por aquí Bueno, si consigo entrar sin chocarme Estaré bastante bien Estaría muy bien, Daniel Ahí estamos Girito por aquí Girito por allá Cojo por aquí, vale Hay que ir rápido, amigos Hay que ir bien rápido, cabrón Si no queremos Vale Voy a acelerar bastante Como alguien me tire Me salgo de la carrera Ahora sí, chicos Eso es Bueno, pues Ha estado bien No ha estado mal Bro Pero te encuentras bien Pero tú te encuentras bien ¿Qué te pasa, bro? Ay Se encuentra mal, chicos Bueno, amigos Estás en la posición No ha estado mal 38 minutos de carrera Al final con la tontería Dios 38 minutardos La madre que me parió, tío Amigos Voy al baño Faranelo Vamos a jugar ahora Un bicis contra camiones Pero primero voy a ir al baño, ¿vale? Ahora vengo, chicos No me echéis de menos, ¿vale? O sea, echadme de menos, en verdad Ahora vengo, amigos Estamos en el tubido Pero vamos a subir Ahora sí Ya queda Vamos a subir En el tubo Teete En laIO Oh, hola mamá! Escucha, ¿puedo pasar por aquí? Necesito que cobre un poco de descanso. Hey, no es mi culpa. Tu me daste un salario psicológico de la infancia. ¿Tú me daste? I'm going to have a digital, Ms. Pegg. Sobre todo, my love. I don't care if you just edit, Sir 3. I'm coming over and taking that. Gracias. ¿Qué pasa? Escucha, he ain't doing it! I'm not on birth control, but you'll have to pull out. I really need that promotion. ¡Suscríbete al canal! 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 Más peligroso que Ken, amigos Lo sabes, chicos Pero no pasa nada porque voy a coger la... A ver, Ken, tienes un pequeño problema En plan, te comento Franero va a por ti Chicos, es que me ha atropellado un NPC, tío Me ha atropellado un NPC de mierda, tío Madre mía, tío A ver, Ken, yo confío en ti, eh A lo mejor Ken ya ha llegado a la meta ¡Corre, Ken! ¡Corre, pero con el camión te vas a chocar! Madre mía, Ken, qué lamentable espectáculo Ken, de verdad, te lo prometo Qué lamentable espectáculo el que nos acabas de brindar Qué lamentable Vale, amigos, a ver Es que tenía un pequeño problema al principio Me he apresurado, me he apresurado, la verdad Me he apresurado Me he encontrado con una barra que yo pensaba que iba a chocar Y he salido volando, en fin Cositas, cositas La primera ronda era de calentamiento, amigos Calentamiento Simple calentamiento Vamos allá Alimina a los ciclistos Vamos allá, Ken Nosotros podemos ganar, amigo Vamos allá, Ken Vamos, Ken Te estás jugando el cobrar este mes o no, Ken Venga, vamos Vale Vamos a ver si conseguimos llegar antes que pasen el puente Sería algo fantástico Vale, diría que llegamos, ¿no? Sí, llegamos, ¿eh? Llegamos Creo que no se van a meter los dos en el... Sí se mete, sí se mete, sí se mete Vale, vamos a ir a por este Vamos a ir a por este, vamos a ir a por este Cambia en el último momento Vale, bueno Bien Ok Hostia, Franelo Cómo te la acabas de... Uy, 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 uy Uy, Franelo ¿Cómo te la...? Bro, ¿esto es real? No sé qué está pasando, la verdad, chicos A ver Aún es mala que al principio todo empiece mal Queda el puente O sea, el túnel, ¿sabes? En el túnel todo se complica Ken, en el túnel mucha cabeza, bro En el túnel mucha cabeza, Ken, por Dios La madre que me parió, tío Me la ha jugado toda una Vale, vale, vale Vale, lo remate Lo remate, lo remate, lo remate, lo remate Queda Franelo, queda Franelo, queda Franelo Calma 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 Se mete por fuera Uy, 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 uy Me meto yo también por fuera No, 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 no Aquí la estoy leando Se mete para dentro otra vez Se mete para dentro otra vez Hostia, va muy al límite este chaval Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No me lo puedo creer Tíralo No me lo puedo creer Oye, que no se cae este chico Pero de verdad que va al límite todo el tiempo Nah, estoy flipando Vale, Ken, en el túnel Cuidado que como nos choquemos entre nosotros Nos vamos a la mierda Tú por la izquierda, yo por la derecha, Ken Buenísima, Ken A dormir, Franelo Buenas noches, Franelo Nah, estaba teniendo mucha suerte, bro Estaba teniendo mucha suerte, bro Uff, ha estado tenso, eh Ha estado bien tenso, eh Por un momento, cuidado que se escapaba, eh Pero lo atrapamos Uno, uno Uff Uff Qué tensión, eh ¿Quién es el de la Barbie, Dani? Ya, pero A ver, es que Ken es un chaval muy guapo, ¿sabes? ¿Quién es un guaperón? Uno, uno Vamos Ahora no me voy a jugar O sea, voy a hacer la típica La de siempre, amigos Voy a ir por aquí tranquilamente Me voy a meter a la izquierda En cuanto lleguen Y a tomar por saco En plan, no me la voy a jugar, amigos La verdad Y Ken tampoco debía de jugar Nos metemos a la izquierda, bro Y ya está Si es que no nos pueden tirar Por mucho que quieran Por mucho que quieran No nos pueden tirar Oye, ¿no viene muy rápido? Oye Oye, no viene muy rápido Vale, en verdad Nos vamos a meter Sí, chicos La cena Vamos a meter Perfecto Hostia, la que se ha metido Acelito Vale Vale, me voy a ir detrás Acelito Eeeh 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 Vale, creo que aquí Vale, se pensaba que Acelito ha salido Y me tenían cerrado Porque se pensaba Que podía salir por ahí atrás Y se ha ido, chicos Me puede haber matado Me puede haber aplastado Acelito dormidísimo, eh ¿Qué sueño tiene Acel, eh? Está muy dormido Este chaval, eh Aguanta, Ken Que voy Ken, aguanta como pueda Bro, que voy De verdad Aguanta como sea, bro Dormidísimo, Axelito, eh A ver, meterse por ahí Con el camión No sé si podría haber entrado Eh, también te digo Aguanta, Ken, por favor Ay, no Se lo van a cargar Se lo van a cargar Se lo van a cargar Se lo han cargado, creo Ah, no, no, no ¿Está aguantando? Hostia, que vienen para atrás En vez de palante Que buena, bro Vienen para atrás En vez de palante ¿Pero qué, bro? Vienen para atrás En vez de palante, chicos Bueno Buena, Axelito Vale, vale, vale No, es que ahí no me tengo Que meter nunca, bro Es que me intento hacer la épica Y entre los dos No me tengo que meter nunca Es para meterme Cuatro puñetazos y medio En la cabeza, bro Es para meterme Cuatro puñetazos y medio En la cabeza No me tengo que meter ahí En medio, Dani ¿Qué haces, Dani? ¿Me intento hacer ahí la épica? Y lo que hago es Meterme, meterme, meterme Un tortazo, tío Soy tontísimo, bro No lo hago más Eso no lo hago nunca jamás, chicos La verdad No lo hago nunca jamás, bro Soy medio bobo Dos uno para ello, chicos Se complica, ¿eh? Porque además Hostia, es que hemos empezado Nosotros con la bici Tendríamos que ganar una ronda Obligado con la bici Para ganar la partida Está la cosa delicada Está el temario Delicadillo, chicos Vamos a ver qué pasa Concentración, amigos Con concentración y con calma Todo saldrá bien Si nos ganan esta ronda Seríamos jodidísimo El problema es que no nos lo van a ganar Obviamente, ¿sabes? Esa es la parte positiva Que le vamos a reventar la cabeza Vale, nos llegamos Se van a meter a la izquierda todos Ojo, no llegan, ¿eh? Uy, uy, uy Los NPC Uy, los NPC Uy, los NPC Uy, los NPC Espérate, espérate, espérate Uf Vale, 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 vale No, me he dado la tienda No he podido girar para la derecha Por culpa de los arbustos, tío Madre mía No lo he tirado de milagro, bro No lo he tirado de milagro Eh, Ken Si puedes salirte de ahí Estaría bien No lo he tirado poco La parte trasera de milagro, hermano Uy, el NPC Uy, el NPCS Vale Calma Pasamos a salito Adiós, Franelo Que vaya bien Vale, estaría bien matar a Franelo, Ken Estaría bien Ken, ve tú Porque yo estoy Ken está dormido, bro Ken está mal ¿Quién es tonto, bro? En verdad Estoy yo con una inercia de la hostia Y en vez de ir a rematar a Franelo Se queda quieto, bro Y va ahora Ahora lo vayas Ahora lo vayas Ay, Dios mío Me está dando ansiedad Me está dando ansiedad Me está dando mucha ansiedad, chicos Qué ansiedad me está dando Qué ansiedad me está dando Me está dando mucha ansiedad Me está dando mucha ansiedad Dale, dale, dale Dale, Ken 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 Axelito se ha muerto de solo La madre que me parió ¿Quién? ¡Por Dios! Va a cobrar 50 céntimos, Ken Este mes, chicos 50 céntimos va a cobrar Se va a comprar un paquete de patatas, chicos Un paquete de patatas se va a cobrar, Ken Ha ganado Franelo Que anteriormente lo he tirado de la bici Pero Ken estaba dormido Y no lo ha rematado Chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Amigos, calma No pasa nada, chicos No pasa nada, chicos No pasa absolutamente nada Calma, calma Calma, calma ¿Qué, qué, qué? No pasa nada, bro No pasa nada, bro La ganamos, bro La ganamos, bro Ahora con la bici jugamos de locos Jugamos de locos, ¿qué? Y la ganamos, bro ¿Cómo ha salido tan rápido este chaval? Este chaval va por la victoria Ya te lo digo yo Ken, jugamos de locos Y ganamos, bro Ken no cobra, ¿eh, chicos? Ken no cobra Vale, con calma, chicos Con mucha calma Me hay que jugar con mucha calma ahora, ¿eh? No sé dónde estoy, bro Vale, le da macha atrás No le da tiempo a pillarme Por la inercia Vale, Ken ya se ha caído Perfecto, chicos Bien ha salido por aquí Pero me lo bailo por aquí Perfecto Buena, Franelo Buenísima Buenísima, Franelo Muy buena, bro Vale Axelito se queda con Ken Me da miedo que venga Axelito Avanzamos más Y ya Eso es Hostia Vale, muy buena Muy buena, muy buena Viene Axel, ¿no? Hostia No viene Axel Vale El NPC este me cubre Win, es win Es win, es win Y llega Ken Ahora vas a llegar hijo de tu madre Cuando he ganado la ronda Cojones Ahora llega Ahora llega La madre que me parió, tío Llega cuando he ganado la ronda Madre, no me lo puedo Esto es Es que vaya meme este chaval Ken, de verdad Te estás convirtiendo en un meme En esta partida En serio Cuando literalmente Acabo de bailar a Franelo Y lo he dejado ya Que es win Hace Ken Y se pone al lado mía, tío Ahora vas a llegar La madre que te parió La madre que lo parió, tío Ahora llega, chicos Bueno 2-2, amigos Espera 2-2, vamos ¿O no? ¿Alguien me confirma? ¿Vamos 2-2? ¿2? ¿Cómo? ¿3-2 para quién? Ah, espérate ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no Franelo, ¿sabes cuánto vamos, bro? Cuando más quiero que comente Franelo no comenta, bro ¿Cuándo va? ¿Cuánto vamos? 3-2 Ah 3-2 para ellos Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, Ken Hay que ganar esta como sea O sea, a ver Lo normal es que lo ganemos Y nos vayamos al 3-3 Ay, Dios mío Es a 4, eh Ken, no me cierre esta Ken, Ken Que no quepo Madre mía, Ken De verdad Nah, es que está dormido Hoy este chaval, eh Hostia Tortazo me he metido, primo Vale, vale Que enfrentate, enfrentate Frenate que matamos a Franelo Bro, que está aquí, bro No vayas a por Axel Madre que lo parió Vale, Axelito fuera, Axelito fuera Axelito fuera Axelito fuera Vete, 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 vete Vete ya Vete ya, vete ya No sé dónde tenía la bici Pero y me estaba Y en fin Se me ha complicado un poquito Se me ha complicado un poquito No, no, no Vamos a por Franelo Vamos a por Franelo Pasamos de Axel, chicos Se me acaba de liar Se me acaba de liar Se me ha complicado un poquito Voy a intentar ponerle Muy nervioso Voy a intentar ponerle Muy nervioso Cuidado, ¿quién? Se me ha zumo en el túnel Se me ha zumo en el túnel Ay, Dios santo de la Virgen, bro ¿Qué? Madre mía ¿Han tirado a Axel, creo? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vale, vale, King! ¡Vale, King! ¡Vale, King! ¡Vale, King! ¡Vale, King! ¡Bravísimo, King! ¡Vale, vale, vale, King! ¡King mató a Axel y yo maté a Franelo, chicos! 3-3, ¿quién ganó esta ronda de ganas, eh? ¿Quién ganó esta ronda de ganas, Alfonso? ¿Quién ganó esta ronda de ganas, bro? ¡Ay, Dios santo! Está tenso, eh. Está tenso, eh. Madre mía, chicos. A ver, King, hay que jugar a lo seguro, King, en plan... Liase la frenate, no sé... Hay que jugar a lo seguro, ¿quién? ¡Por Dios! Hay que jugar a lo seguro, bro. Hay que jugar a lo seguro como sea, hermano. ¡Ay, Dios mío! Vámonos de una. Vamos, 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 vamos. Hay que jugar a lo seguro, chicos, de verdad. A ver, que jugar a lo seguro aquí es imposible. O sea, siempre hay algo de... De riesgo, pero... En fin, yo qué sé, tío. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! Vale, vienen ahí. Vienen ahí. Vienen ahí. Vienen muy lejos, eh. Vienen muy lejos, pero, chicos, voy a jugar a lo seguro, de verdad. Si es que tiempo tenemos, tío. Fantástico, chicos. Vale, al menos Franero se ha quedado ahí un poco como volcado. ¿Quién ha muerto ya? Pero bueno, en plan, era de esperar, amigos. Era de esperar, amigos. Hostia, que está aquí Franero, coño. Vamos. Vamos. Vale, ¿quién sobrevive? ¿Quién? Intenta aguantar todo lo que pueda, bro, para que Axelito se quede contigo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Madre mía. Gracias, Franero. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, Franero. Se agradece, bro. Vale, no viene Axel. ¿Quién aguanta todo lo que puedas, por Dios, eh? Vale, se ha comido un NPC. Un helicóptero. O sea, viene un helicóptero. Hostia, el NPC este, coño. Qué susto, cojones. Se come el NPC. Vale, creo que le da tiempo a llegar. Sí, le da tiempo, bro. Sí, le da tiempo, bro. Sí, le da tiempo, bro. Ahí fue, amigos. Sí, le da tiempo. Sí, le da tiempo, amigos. Hemos tenido la mala suerte del NPC, tío. Ah, qué mala suerte, tío. Un NPC, tío. Me ha tirado, chicos. ¿Quién? ¿Cómo lo llevas? Se está jugando el sueldo. Literalmente se está jugando el sueldo del mes, chicos. Se está jugando el poder cobrar el triple XMES o no cobrar nada. Se lo está jugando. O sea, se lo está jugando. Vaya lamentable espectáculo, amigos. Vaya lamentable espectáculo, chicos. ¿Quién es más malo con la bici, tío? ¿Es más malo con la bici, chicos? Qué malo es, eh. Es malísimo que hay con la bici, eh. La madre que me parió, tío. Ay. Hostia, son las seis de la mañana, eh. Oh. Son las seis de la mañana, chicos. Sí, sí. Vamos a jugar un poquito de co, chicos. Vamos a jugar un poquito de co. A ver. Sí, vamos a jugar un poquito de co, amigos. Tío, hasta los juegos, la verdad. Pero si esto está, hasta los juegos, chicos. Un poquito de co, chicos. Llegamos dos horas y diez jugando a GTA, hermano. Sin parar. Bueno, hay gente para jugar. Eso es lo principal. Hay gente. Porque como no haya gente, me voy a cagar en todo. En todo. Deberíamos de hacer algo para que fuera más emocionante el jugar Carlos Dutirio. En plan... En plan... Me refiero... Hacer apuestas. O algo así, ¿sabes? Sería guapo, cabrón. Sería guapo eso. Ay, no, guapa. Ah, sí. ¿Hay gente? Diez euros. ¿Hay gente para jugar, Franelo? A lo mejor está el chaval ese que decía... Chicos, a ver. Os comento una cosa. Si tenéis el Carlos Dutimodal por First Remaster, que es al que estamos jugando. Podéis jugar si sois de Play 4 o Play 5, ¿eh? Solamente tenéis que agregar a Franelo a la Play. Le mandáis una invitación. Él os acepta. Y os unís a la partida. Porque está abierta la privacidad, ¿vale? Es lo que siempre digo. Pero, bueno. Jueguito de armas. Qué bien. Qué bien el jueguito de armas, ¿eh? Qué bien entra un buen jueguito de armas, chicos. Chipment. Límite de tiempo. Esto me da igual. Venga, voy a poner la pala. Voy a poner la pala al final hasta que pase una... Una injusticia, ¿sabes? Vale. Invitamos a Flanelito, aunque ya se ha unido. ¡Ay! Ah, no, está cerrado esto, ¿eh? Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a quitar a Alfonso, que descanse ya un poquito, que si no no veo la pantalla. Ahí está. Y empecé... Empecé... No, empecé no se puede, ¿no? No, creo que no. ¿Cuántos más somos, Flanelo? ¿Hay más gente o qué pasa? Vale, Mati también está ahí, menos mal. ¿Con uno más? Está entretenido. La cosa. Vale. ¿Hay alguno más? Yo lo voy a dar, en plan, y ahora que se va juniando la gente. Axel falta. Vale, vale, bueno, pues que se hubiera dado prisa. A ver que se puede unir entre medio de la partida, ¿sabes? Venga, Axel, a ver si ganas hoy una, bro. A ver si eres capaz de... Hostia, Axel lleva jugando 45 días y no gana ni una. Vamos allá, amigos. Vamos allá. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Qué bien entra un Call of Duty hasta ahora, ¿eh? Qué bien que entra, chicos. Bro. ¿Qué? Espera, quiero ver esto. Ah, un tiro me ha dado, vale. ¿Qué? ¿Por qué este es Franco? Ah, vale, vale, sí, es el Dante, ¿no? Hostia, somos un montón de gente, ¿eh? Somos un montón de gente. Habría que poner un poquito de... De temporizador cada vez que te mueres, bro. ¡Bro, no se muere la gente, hermano! No es malo. Nah, tío, estoy super frío, ¿eh? Estoy super frío, chicos. Me matan. Esta la ganamos, seguid disparando No ¿Cómo me puede matar ahí, bro? ¿Cómo me puede matar ahí, bro? ¿Es real esto? ¡Bro, de verdad! Está asqueroso, bro Voy a quitarle la pala ya, voy a quitarle la pala ya, que asco, bro Nada, tío Esto es la mayor injusticia del mundo, te lo prometo, bro Lo odio, lo odio Ahora sí ¡Qué tensión la pala al final, tío! Es que ocurren unas injusticias con esta pala, tío De verdad, eh ¿Cuántos somos? Somos cinco, está bien Estuvo tenso, eh Sí, por un momento, cuidado, ha habido peligro, eh Pero el franero ha dormido, dormido Como siempre ha dormido, chicos Estoy frío, dice Y se hace una racha de 20 Es fatal, fatal En plan, me he notado fatal Te lo juro, eh Empieza, empieza Bro Bro, me ha matado, bro Me ha matado Mala suerte, hermano Uy Echa atrás Bro, te he dado Bro, ¿de verdad? Te he dado en toda la cabeza La pipa es la mayor mierda del mundo, amigos No, quería quitarme eso del medio, por Dios Bro, ¿en serio? ¡Oh, Dios! Estamos en peligro de perder la batalla Vamos a darle No me lo puedo creer, bro Vale Me intentan acuchillar, pero Volando Volando, eh Dios Dios, lo que le he hecho Hostia, hermano Vaya remontada, eh Oh, volando, gente Volando, volando, volando Tírate, tírate Hostia, hermano ¿Me puedes explicar cómo hiciste 7 kills seguidas? Porque soy buenísimo, franel Soy buenísimo, hermano Dios mío, eh Dios mío, eh Oh, qué tensión, tío Ya no apuesto A ver, es que apostar aquí es un poquito Apuesta asegurada Es un poco aburrido, ¿no? Porque siempre hay ganas, hermano Estoy frío Estoy frío, chicos Bro, esto es real, hermano Vale, ok Ok, perfecto Dios, Dios La que se ha llevado este, hermano No, hombre, no No, hombre, no 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 se muere, bro Le cuesta muchísimo Morir, salta cieco, eh No se muere, ninguno Ah, es increíble Ah, Dios mío Ah, Dios mío Uf, no más que me lo he cargado, tío No, hombre, no No, hombre, no What the fuck Me han matado un tiro, bro Ay, Dios mío 15-15, bro Fatal Estoy jugando fatal Volando, eh Última arma Uf Uf Ha habido una racha final Que ha sido brutal, chicos Pero antes estaban jugando muy mal Ojo, Axelito Segundo, amigos Axelito, cuidado Que puede dar sorpresa, eh Axelito dando la sorpresa, eh Cuidado Uf, uf Juegas con mando, sí C, C Se unen algas Hostia, verá Podemos un poquito De cuatro kills no paso, dice Mati Hombre, Mati A ver, pero mejoras rápido, en plan Juego de armas Bueno, tú sabes Eh, bro Hola Que bien me lo estoy pasando, hermano Dios mío Venga, ya Le vendo Hitmarker, hermano No, hombre No Venga Vale, menos mal Dios, este franco es lo peor que existe en el mundo, hermano Te lo prometo Qué asco de francotirador De verdad Lo tengo al detrás Dios mío de mi vida y mi corazón ¿Qué? Bro, de verdad, tío Me quedo sin balas, hermano Bro, juraría que le había dado el primer tiro, hermano GG, eh La tortuga Última arma Uff Uff, por poco, eh Buenísima, eh Esto ha sido paliza, hermano Oye, ¿por qué no ponés música de fondos? Me da un poco de pereza, bro Buena, Mati Buena Vámonos Por copyright Bueno, Valentino Hay música sin copyright, bro Pero, de verdad, es que prefiero jugar A ver, es que para exponer música tengo que escucharla yo, ¿sabes? 12 pasos Nada, con la Con la pipa De verdad Nada, con la pipa Con la pipa De verdad Soy tan malo con la pipa, hermano Te lo juro Soy tan malo Soy lamentable, bro Porque además el gatillo Que yo utilizo es el Tienes que presionar Tienes que presionarlo hasta el fondo Entonces no calculo bien Cuando dispara Y cuando no, ¿sabes? Hostia, que tira Que me acaban de meter, bro Eh, bro Te dan toda la cabeza, hermano Que no nada Ok Ok No entra, eh No entra el tiro, chicos Vale Venga Me la he llevado puesta Me cago en mi padre, bro Vale, vale, vale Dios, tocaísimo No me quedan balas, tío Me quedaban dos balitas de mierda No sé cómo nos han matado Hace medio año, tío No se moría No se moría ¿Qué está pasando? ¡Ah! No Bro, cada vez está más para dentro, tío Qué pesado, cabrón Cada momento está más para dentro, tío No, hombre No, hombre No, me gana No, aquí ¡Uf! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No me lo voy a creer ¡Sí, amigos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto por un momento, eh! La pala esta La pala de verdad La pala de los cojones ¡Uf! ¿Cómo no lo puedo acuchillar ahí, bro? ¡Ping! ¡Otra más nada, amigos! ¡Uuuh! Oye, no se unen algas, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, es Agus, ¿no? ¿Nalga o quién es nalga? Sí, ah, vale ¡Vamos allá, amigos! Esta voy a ganarla Sin que mate ni una vez ¿Os parece? Me encanta la pipa Es algo de verdad ¡Madre mía! Me encanta la pipa, chicos Me lo paso súper bien Hostia, un tirito, eh ¿Qué chaval? El chaval no sabe ni a lo que está jugando, eh La mierda de la M4 ¡Hostia! Dios Muchísima gente en la partida ¡Ah, por Dios! ¡Que le entre el tiro ya, coño! ¡Bro, cuántos tiros! No, hombre, no, por Dios ¡Qué mal! ¡Ahí no tengo que saltar! Creo que es F, amigos Pero bueno, voy a darlo todo ¡Ah, ya, ya! Se me van todos ¡Se van todos, bro! ¿Qué? 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 Aquí van a aparecer 40.000 ¡Ay, de verdad! ¡Qué angustia, bro! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué le pasa? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno La conexión de este chaval, eh Última arma, amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, le humillé, fradero! Pero los demás están dormidos, chicos Los demás tienen sueño Los demás dicen, tío Última arma Y se la suda, bro ¿Debería estar durmiendo? ¿Qué haces aquí? Pues aquí estoy, bro ¡Hostia, hermano! ¡No avanzaba la arma! ¡No avanzaba la arma! Voy a poner un poco de quick, amigos No apuntéis, ¿vale? Los que no sabéis hacer quick Intentad hacer quick Pero no apuntéis, por favor ¡José! Gracias por los 10 meses, amigo ¡Grande! Modo, mis modos Es nivel Cinco minutitos Limitación de puntos Nada Let's go Let's go Ahora es cuando ha salido y tú dices Nada, es que me está feando el wifi Bueno, amigos Vamos allá quick Un poquito Un poquito de quick card Joder No tengo nadie alrededor Bro, es a quick El que lleva metralladora Es a quick, bro Quítate la metralladora, bro Ponte la clase que pone Franco tirador ¿Qué cojones, bro? Ay, tengo uno al lado No me di cuenta, cabrón ¿Por qué se ha agachado, bro? ¿Por qué? Ay, una vez que falle un tiro Ya el respawn se me viene encima, hermano Ese estaba apuntando, bro Yo Ay Axelito va Axelito va como una conexión Bro, esa conexión Pero están todos en la otra punta ¿Qué pasa? Ah Ah Joder, que no le doy, bro No, hombre, no Mate al que no era, amigos Yo, la peña va muy lagueada, eh ¿Dónde está ese, bro? ¿Cómo va la peña de lagueada, primo? ¡Hostia! ¡Hostia! No, hombre, no Estoy jugando súper mal ahora, que sueño, bro Vale Joder ¡Está ganado, amigos! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero juegan muy mal, eh Podemos jugar un punto caliente o algo así, bro Ah, pero la peña No te gané porque no quise, Dani Ya, ya, lo de siempre, ¿no, Flanel? Vamos a jugar a Quick Vale A Quick Scope, pero otro modo de juego ¿Cuántos somos? Somos seis, perfecto A Quick, pero Vamos a jugar Dominio, ¿cuántos puntos es, tío? A Dominio, pero no sé cuántos Ah, vale, 200 puntos ¿Vale? Vamos a poner 15 mejor A rodar siempre activo Y la vida, ¿dónde está, tío? Salud Al 30% Eso Vale A Sniper otra vez El chico solamente con el Sniper Y... Vale, los equipos van a ser Nutro, Mati y Dani Rep Los otros en el otro equipo ¿Vale? Salito y Franero son así más buencillos Nutro, Mati y Dani Rep Os tenéis que poner Nutro, Mati y Dani Rep En S.A.S. Los otros en S.P.E.D.N.A.S. Verá tú Verá tú la que se valía por aquí Dominio Dominio, eh, chico Verá tú A gusto Tienes que cambiarla, bro Mira Vale Vamos a C, amigos Yo voy a ir a B directamente Pero ir vosotros a C Vamos allá No vale en granada, amigo No vale nada Solamente vale Sniper, amigos Vale Verá tú Verá tú Va a coger aquí una bandera, eh Hostia La peña va muy lagueada, eh Ay, Dios mío Que no tengo prestidigitación aquí, tío ¿Cómo que no tengo prestidigitación, hermano? ¡No! No tengo prestidigitación, amigos Creo que la vamos a reiniciar, la verdad Reinicié por la, amigos No tengo prestidigitación Esto va a ser una locura Porque, bueno Voy a poner que papillar la bandera Se tarde un poquito menos Buena, Gus Fuera Cummix Lo haces por el Prime, amigo Ay, espérate Primero la prestidigitación Importantísimo ¿Cómo hago, tío? Va a ponerme aquí, ¿no? Prestidigitación Ya está Vale Vale, y ahora aquí Tiempo de toma 7,5 segundos Ya está Igual, amigos En el SAS Mati El que dije antes Y yo No me acuerdo ¿Quién era, tío? A ver Vale, ahora sí A ver, amigos Es importantísimo Ir a la bandera Y matar a gente ¿Vale? Importantísimo Verás Tomamos, tomamos, tomamos Tomamos, tomamos Hemos tomado B La defiendo un poquito La defiendo Un poquito Bien No valen rachas, ¿eh, chicos? Rachas no valen Hostia Joder Venga, venga tú Venga tú, mi compañero Vale, ya ve Amigos, hay que pillar banderita Vale, nos íbamos a hacer Nos íbamos a hacer Píllate, píllate, píllate Píllate Bien Oye, de verdad Franelo, bro Bro, Franelo What? Franelo, me cuchilla Me ha cuchillado, hermano Han pillado B Pero porque me ha cuchillado, hermano Me voy Ah, no puedo, tío Vale Bien Bien Vale No, vale, bro Que locura, eh Vale Vale, así Si nos quedamos así, ganamos, eh En plan, tenemos dos banderas Yo una Que entren ellos Que entren ellos Hostia No sigan a entrar Joder Como lo han pillado de rápido Chicos, que nos tenemos que meter todos en la bandera Porque si nos metemos dos Lo pillamos más rápido Que si nos metemos una Perdemos alfa Métete, métete, métete Bravo, asegurado Hemos perdido a Me cago en mi padre, bro Te lo juro que me cago en mi papá Perdemos B Bien ¡Ay! ¡Qué agobio! Perdemos Bravo Dios Dios, qué defensa acabo de hacer, hermano Perdemos Bravo No tengo bala, hermano Y no sé recargar No sé por qué Me cuesta recargar, amigos Perdemos alfa Perdemos alfa, amigos Bien Bro, hemos perdido alfa, bro Y pensaba que Me cago en mi padre mucho, bro Ahora mismo, eh Me voy Bien 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 Vale Vamos a ganar, amigos Vamos a ganar, bien Hemos perdido B, tío Amigos, hay que pillar B como sea Hay que meterse en B ya Hay que meterse en B 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 Hay que meterse en B, amigos No, tío ¿Cómo no entra eso? Nos remontan, eh No, por Dios Nada, se van a hacer aquí 25 colaterals No No entramos, eh, chavales No entramos, a ver Hay que entrar ya Porque nos remontan Dios mío, a puntito, eh No, por Dios Píllenla, por Dios Bien Píllala, píllala, píllala Píllala, píllala, píllala Me cago en mi Me cago en mi papá, bro Me cago en mi papá mucho Estoy fallando 45.000 tiros, bro Estoy fallando 45.000 tiros Y nos acaban de remontar Y me estoy poniendo muy nervioso Vale, amigos Otro idea también es pillar la de fuera Vale, píllala, píllala, píllala Píllala, píllala, píllala El que está ahí dentro, bro Eso es, coño Vamos, aguantamos, bravo Chicos, meternos en bravo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Descanso ahora no Por Dios Teníamos B, tío Teníamos B Y se me ha olvidado quitar el descanso Chicos Tensión, eh Uff Qué maldita tensión, eh, chavales La madre que me parió, tío Venga, va, chavales Vamos Yo iría a B directo, eh Yo iría a B directo Pero el de la cegadora, hermano Han trasaltando el hijo de su mamá, hermano No, por Dios Vale, vale, vale No, por Dios Se ha hecho un colateral, bro O pillamos llave, chicos O perdemos, eh O pillamos llave O nos vamos a la mierda, amigos Nada, tío De verdad La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Nos acaban de coger todo, eh La piña Chicos, chicos, chicos Ir a B, ir a B, ir a B, ir a B, ir a B Buenísima Tenemos todo, tenemos todo Si este no me llega a matar, bro Montamos una fiesta Un papá, bro Va, va, va Aguantad Nah, tío Bro, no lo mato, hermano Bien Bien, bien, bien Estamos aguantando bien, amigos Bien 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 Me salta el perrete A tres putos ¡Ah! Matado al Db, por Dios ¡Meteros, meteros, meteros! ¡Meteros, por Dios! ¡Meteros, meteros, meteros! ¡Meteros, meteros! ¡Meteros en B, meteros en B, meteros en B! ¡Meteros en B! ¡No! ¡Meteros en B, perro! ¡Meteros en B, bro! Nah, lo traes aquí, bro Hostia, vaya colateral Acabo de hacer Bien 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 Bien, B asegurado, ¿eh? No me lo puedo creer, se han metido los tres por dar la vuelta Es que estoy hostiado, hermano Nada, pensaba que dar la vuelta era la mejor idea Nada, ¿cuánto queda, bro? Ah, no, que descanso cuando llega a 100 Chicos, hay que meterse Vale, venga, 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 venga Me voy para B, bro, me voy para B para ayudar a este Hay que meterse en B, hay que meterse en B ya Nada, me lo puedo creer Nada, F, nos han hecho un colátero encima, tío ¡Ay, me matan, cabrón, a cuatro puntos! Vale, 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 vale Bien Bien, chavales Dale, pillada, pillada, pillada No, 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 por Dios, por Dios, por Dios Chicos, chicos, perdemos alfa ¡La madre que me parió! Nah, de verdad, tío Nah, esa kill era muy decisiva F Nos comimos la polla Ay, Dios mío, de verdad, de mi vida Nada, por Dios Chicos, alfa, por Dios ¡Alfa, por Dios! ¡Alfa, por Dios! Perdemos, perdemos Tío, de verdad, bro Nah, me lo puedo creer Y justo la pilla antes de matarlo Me cago en mi padre, bro Hostia, hermano, que ansiedad, bro Amigos Espero que se les ha encantado el directo Me voy a comer Tengo hambre Ha sido una gran partida, la verdad Me ha dado muchísima ansiedad esto Me ha dado mucha ansiedad Me ha dado mucha ansiedad esto, chicos Me ha dado mucha ansiedad Uf, que ansiedad, tío, que ansiedad Amigos, nos vemos mañana con más, ¿vale? Me voy a comer Adiós, adiós Os quiero Gracias.